Buenas tardes y bienvenidos a la Mesa Redonda, fauna salvaje y agroganadería, una convivencia necesaria. Esta mesa está enmarcada dentro de un ciclo de charlas, mesas redondas y debates que tratan de buscar soluciones a diversos asuntos que nos preocupan a los asturianos y a la ciudadanía en general, organizados por Ecoasturias. El tema que hoy trataremos genera una gran controversia y nuestro objetivo es abrir un diálogo entre las partes y así poder encontrar, mediante el debate y la comprensión de los diferentes puntos de vista, soluciones realistas al problema del lobo para una ganadería moderna. A modo de introducción y posicionamiento en el tema que nos ocupa, procedo a hacer un breve resumen de la problemática existente entre concretamente el lobo y la ganadería. Desde el surgimiento de la ganadería hace unos 12.000 años, el lobo ha competido con el hombre por los recursos. Hombre y lobo quieren lo mismo. He aquí el inicio del conflicto de intereses. Conflicto que ha desembocado numerosos daños al ganado provocados por el lobo y la conocida persecución de éste manifestada en la decadencia o desaparición del depredador en numerosas áreas. Sin embargo, no debemos olvidar el derecho natural del lobo, así como de cualquier otro ser vivo, incluido el hombre, a ocupar su hábitat natural, ni tampoco las numerosas voces que aseguran que perros asilvestrados, abandonados o descontrolados han causado ataques atribuidos al lobo. Como medidas preventivas del ataque, se proponen perros guardianes como mastines, pernoctación del ganado en corrales, etc. Y como medidas compensatorias, una vez provocado el daño, existen las conocidas indemnizaciones económicas, que no evitan el problema y, según opiniones de los propios ganaderos, tardan mucho en recibir. Aunque no es el lobo el único competidor, tenemos también el jabalí, el venado, etc. Para los que también existen medidas compensatorias, incluso un poco superiores a las del lobo. Bien, como sabéis, teníamos programada la proyección de un corto que no va a ser posible proyectar por motivos técnicos. Se hará el día 22 de febrero, en la próxima mesa redonda que tendremos aquí mismo. Al finalizar esta os contaré un poco más los detalles. Bien, comenzaré disculpando a María del Pilar Guerrero Salso, consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, que, habiendo sido invitada a este acto, declinó la invitación por, cito literalmente, compromisos ineludibles adquiridos con anterioridad. Y a Benigno Varillas, periodista fundador de Quercus, Elcárabo y Altotero.com, cuya asistencia estaba confirmada, pero por una confusión de fechas en su agenda, le resulta posible asistir debido a otra reunión con ganaderos en Juarros Burgos. Sin embargo, nos ha hecho llegar una exposición del tema que nos ocupa hoy, que debido a su extensión nos resulta imposible leer. Bien, ahora sí, comenzo presentando a Alberto Fernández, aquí a mi izquierda, que es representante de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo, ASTEL, y vocal por las entidades conservacionistas en el Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo en Asturias. Alberto, cuéntanos qué es ASTEL, qué trabajo realizáis desde ASTEL y cómo crees que se puede lograr la convivencia entre el lobo y la ganadería. Bueno, ASTEL es una asociación de conservación y estudio del lobo ibérico, cuyos objetivos son… ASTEL es una asociación de conservación y estudio del lobo ibérico, cuyos objetivos están incluidos en la propia definición de la asociación de estudio y conservación, básicamente conservación, a través de la divulgación de la realidad de los hechos y de los problemas, fundamentalmente basándonos en argumentos objetivos. Entre las actividades más importantes, por ocupación o por dedicación, están las cuestiones, la fiscalización más bien positiva, entendida como una fiscalización positiva, de nuestra participación pública en los planes de gestión, en concreto el plan de gestión del lobo en Asturias y el plan de gestión del lobo en Castilla y León, representando a las entidades conservacionistas y tratamos de hacer campañas de divulgación, de educación, de sensibilización, porque entendemos que la coexistencia es posible. Y ahora ya voy a… Entro en lo que me habéis pedido en cinco minutos brevemente, dar algunas ideas, aunque el título de esta reunión, de esta mesa de debate es fauna salvaje y agroganadería, una convivencia necesaria, ya veo que hemos entrado directamente, tú misma has entrado directamente con el tema del lobo, me parece bien, y yo diría que sí, que es necesaria. No sé si una convivencia, porque una convivencia es algo más íntimo, no estoy muy seguro de si es necesaria una convivencia, pero desde luego sí una coexistencia. Y la coexistencia necesaria, de lo que estoy convencido, y no solo convencido, estoy seguro de ello, es una cosa que necesitamos nosotros. Entiendo que estamos hablando de coexistencia con un objetivo de conservación, así lo entiendo yo. Teniendo en cuenta que en Asturias vivimos un millón de asturianos, estamos utilizando todo el paisaje, todo el territorio y lo estamos utilizando, lo estamos compartiendo con muchas otras especies, entre otras los lobos, y lo utilizamos en un gradiente además de zonas muy humanizadas, desde zonas extraordinariamente humanizadas, en un gradiente con zonas de paisajes culturales, y con zonas más naturales, seminaturales, sinaturales y demás. Necesitamos, evidentemente, por cuestiones de necesidad alimentaria y social y cultural, necesitamos las zonas muy humanizadas o poco humanizadas, y desde un punto de vista casi, yo diría que de egoísmo, desde un punto de vista objetivo, necesitamos también zonas naturales, en las que la presencia humana y la extracción de los recursos por parte de los humanos sea menor. El caso concreto del lobo, además creo que es un buen ejemplo, porque permite hablar de conservación en general. El lobo comparte con otras muchas especies amenazadas o no, muchas cualidades, pues puede ser vulnerable o vamos, en cualquier caso, competimos con ellos con el espacio, y luego tiene algunas particularidades que comparte con muy pocas otras especies. Es una especie clave, lo cual quiere decir que tiene mucha importancia desde el punto de vista de conservación y el hecho de que sea muy importante, quiere decir que es muy importante desde el punto de vista funcional. Es decir, si queremos conservar ecosistemas funcionales, y es una necesidad para nuestra propia supervivencia, porque necesitamos ecosistemas completos, probablemente no podemos a largo plazo sobrevivir con ecosistemas incompletos, que empiezan a funcionar peor, que se homogenizan, que pierden vitalidad y, sobre todo, que pierden resistencia. Necesitamos todas las especies. Algunas especies son mucho más importantes que otras y, entre ellas, los lobos. Es decir, los lobos, de alguna manera, ponen en evidencia nuestro compromiso real de trabajar para la conservación de la naturaleza, que es una necesidad, y ponen en evidencia esa propia responsabilidad. Y ya en un minuto quiero comentar una idea que me parece asombrosa, al menos para mí, porque va en contra del propio fundamento de la conservación de la naturaleza. Y es que creo que la idea de conservación de la naturaleza es una idea muy sencilla. De hecho, surge por una necesidad, por una crisis evidente de que las actividades humanas están creando problemas en la conservación de la naturaleza. Y tenemos que llegar a encontrar la medida de que esas actividades no afecten llamativamente al funcionamiento de los sistemas naturales. Y por eso hemos acuñado en los últimos tiempos, además, algunas ideas de la idea de sostenibilidad o de actividades compatibles con la conservación de la naturaleza. Y quería insistir en esto, seguramente vamos a hablar luego de ello. La compatibilidad la tenemos que poner nosotros. Es decir, si son las actividades humanas las que están creando problemas de conservación, tenemos que conseguir que las actividades humanas sean compatibles con la conservación de la naturaleza. Para ello, tienen que ser sostenibles a largo plazo, sea lo que quiera que signifique eso. Pero no al revés. Insisto en esta idea porque me parece asombroso que en los últimos tiempos parece que la propia conservación de la naturaleza tiene un problema por la falta de actividades humanas. Desde el punto de vista, por lo que yo sé, de biología, de la conservación y demás, es una idea asombrosa porque es justamente al revés. Bueno, síntesis esto y luego supongo que hablaremos del tema. Muchas gracias, Alberto. Ahora os presento a Joan Valladares, que es ganadero extensivo y doctor en ecología. Coordinador del PAR, que es el Foro Asturiano para el Conocimiento y Desarrollo del Medio Rural y presidente de la Asociación de Ganaderos Transhumantes de Asturias, ACTA. Joan, cuéntanos qué hacéis desde PAR y desde ACTA y cómo vives el problema del lobo en tu experiencia como ganadero. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme, por meterme en la boca del lobo. Y, vamos, encantado de colaborar. Me parece muy importante el hablar, que las posturas, porque estoy seguro que la gente, cuando se conoce y se generan empatías, pues unos los vamos a entender a otros y otros a unos, ¿no? Y yo, pues en particular ya entiendo a todos, porque, bueno, pues por mi ontogenia, pues me he criado muchos años en otros ámbitos y he mamado sensibilidades. Entonces, entiendo, creedme, a todo el mundo, ¿no? Y todas las posturas. Pero, bueno, volviendo ahora, o enganchando con la pregunta tuya, desde el FAS, que ahora se cambió la R por una S, pues lo que intentamos es precisamente fomentar un desarrollo rural sostenible en donde el concepto de conservación de la naturaleza está implícito y explícito. Yo lo que no estoy tan de acuerdo es en esa separación del hombre con la naturaleza, que es una enfermedad que deriva realmente de unas actividades, pues, tipo B, del ser humano como algo realmente voraz, ¿no? Pero es que hay otro ser humano, ¿no? Hay otro ser humano que convive de una manera razonable con la naturaleza, ¿no? Y ese es el modelo que yo defiendo. No es el hombre por un lado y la naturaleza por otro. Es qué hombre y qué gestión del territorio y qué marca puede dejar el territorio de una manera sostenible, ¿no? Esos son los proyectos de desarrollo rural que movemos siempre, pues, tienen esa filosofía, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que lamentaba, al analizar la situación de Asturias en general, pues era la descomposición de la galería tradicional. La galería tradicional tiene un enorme valor. Cualquiera que asume el focic un poquitín y conozca un pastor verdadero que sepa de aquello, que pase tiempo en el monte, se enamora rápidamente de ello y más si se tiene una sensibilidad conservacionista porque se establecen un contacto con una humanidad diferente y ayuda muchísimo a entender estas posturas. Lo que ocurre es que los cambios sociales hacen prácticamente inviable una ganadería estrictamente en los términos en que se hacía, pues, hace cien años, ¿no? Entonces, bueno, pues, la tarea es acoplar, intentar superar esas necesidades nuevas para que siga siendo garante de un medio que es ineludiblemente silvopastorio. Vamos a ver, eso lo tenemos que reconocer todos de una vez porque, si no, partimos de un sofisma que permanentemente va a generar errores de base en nuestros fundamentos. Asturias es un ecosistema silvopastorio y no pasa nada, no tiene por qué ser todo alaska, ¿no? El propio Semite cambió su dinámica cuando echaron a los indios porque los indios dejaban una impronta en el paisaje. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Para mí hay que ajustarlo mucho en cuanto a los procesos ecológicos, ¿no? En cuanto a la interferencia de la actividad humana, hay que acercarlo bastante a la ganadería tradicional. Pero, insisto, nadie puede vivir ahora en una cabaña que ni siquiera te dejan arreglar porque luego hablaremos de la cantidad de contradicciones que tiene la administración en este punto, ¿no? Porque dicen, ah, es que claro, los paisanos no abandonan la ganadería del monte. No, no, es que ya no puedes tener seis vacas con cuatro hijos y estar seis meses en el monte. No se puede. Para vivir necesitas 40, 60, 80 vacas. Tienes que llegar medio pueblo en verano y encima estás solo. Entonces, no frivolicemos, que en general se hace con frecuencia. Los cambios económicos obligan a una ganadería que no puede ser igual. No puede ser igual. Entonces, hay que ingeniar mecanismos de compatibilización. Los términos que yo utilizo siempre son de compatibilización de la fauna, en concreto, que estamos hablando luego, con la actividad. Pero esa compatibilización no es la misma en el Parque de San Francisco, que supongo que todos tengo de acuerdo, que no cabe ninguna manada, con el puerto del Ibeu o la Sierra del Pumar o tal. Hay que ir haciendo verdaderos estudios sesudos de cómo fundamentar esa compatibilización. Lo que no vale es decir, bueno, pues considerar la naturaleza sin el hombre otra vez y decir, bueno, pues aquí que crezca esto y que sea la falta de presas la que limite la población. No, eso no es así. Eso no puede ser así, lo siento. Es imposible en el contexto asturiano. Y hay que establecer verdaderamente en qué zonas se debe y no se debe actuar. Entonces, yo parto de una base. Yo creo que esto tiene solución. Creo que tenemos que hacer las posturas. Los ganaderos, y creo que ya lo hemos hecho masivamente, no están hablando prácticamente nunca del exterminio en esas cosas que había antes, sino de compatibilización. Y por otro lado, yo le pido al otro bando, entre comillas, porque somos los mismos, pero bueno, pido al otro bando que incorpore con la misma naturalidad el término control poblacional. Lo siento porque, claro, es romper una barrera psicológica muy difícil, pero es clave. Habrá que tener menos control poblacional cuanto mejor se implanten otras medidas. Entonces, yo lo que pido es un esfuerzo común para ver qué medidas realmente pueden ayudar a esa compatibilización. Pero tened en cuenta que no vale el dejar a la población en todos los sitios igual. En unos sitios lo habrá que controlar, en otros no podrá haber lobos y en otros podrá haberlos como en el de la gala. Pero eso lo hay que estudiar de verdad, pero el límite es que no dependan tróficamente del ganado. Y a partir de ahí hay muchas medidas, que traigo algunas propuestas, para incentivar que los ganaderos vayamos entrando en un proceso de acoplar más medidas. Hay zonas donde se han perdido algunas costumbres, que son muy sencillas, pero no vale lo que tienes que guardar el ganado. Es que no siempre se puede ya guardar el ganado porque a lo mejor estás a tres horas andando del puerto y tienes que estar en el pueblo cortando la hierba. No puedes ir todos los días, andar seis horas. Es que hay cosas que hay que entender. Queremos un monte sin pistas, pero queremos un monte donde el ganadero vaya todos los días a hacer el ganado. Pues mire, es imposible. Con 80 vacas hacer eso es imposible y eso también no se puede frivolizar ni simplificar. Y luego hay muchos ganaderos y tienen distintas necesidades. Las características de los puertos son muy diferentes. Hay medidas de las que propongo que son inviables en la Sierra del Cuera, pero son muy posibles en la Sobia por la orografía, por dónde hay pastos. En fin, habría que hacer un verdadero estudio, zona por zona, para ver qué medidas se pueden implantar que ayuden a compatibilizar. Y donde no pueda haberlo, lo siento, no lo puede haber. Y donde pueda haberlo a sus anchas, pues lo podrá haber a sus anchas. Y donde haya una situación intermedia, es una intermedia. Y esa es la flexibilidad que pido a ambos grupos. Si no, lo que no se puede es mantener una postura extrema y pensar que eso va a ser viable. Hay que ver dónde está ese punto de equilibrio y cuanto más científico sea la manera de abordar esa elección, esa mecánica o esa gestión en cada zona, pues mejor. Pero lo que pido es desmitificar el problema y verdaderamente ser mínimamente empático con la otra persona, porque no hay 10.000 personas que sean todas idiotas y sin escrúpulos. Todo el mundo tiene un porqué de la sensibilidad. Lo que pido es un poco de empatía uno por otro y trabajar de verdad para que organicemos sistemas locales con mesas permanentes, en donde hay todos los tipos de grupos, para gestionar cada zona de una manera razonable. Eso es un poco mi propuesta genérica. Luego ya traigo la friolera de trece folios, pero no os preocupéis que no los voy a leer. Luego quizá en el debate, pues según se suscite el interés en una u otra medida, pues las desarrollo o saco esto. Pero bueno, por no aburriros, no sé cuánto tiempo me quede, pues yo creo que como introducción valdrá, ¿verdad? Muchas gracias, Frank. Ahora os presento a Eloy Rosada, que es ganadero y presidente de la cooperativa Bioastur, que agrupa 21 ganaderos y que trabajan exclusivamente con razas autóctonas asturianas. Eloy, cuéntanos tu experiencia con Bioastur y cómo vive vuestra cooperativa este problema, cómo le hacéis frente y qué soluciones proponeis. Hola, buenas tardes. Soy Eloy Rosada, ganadero de Porrua de Llanes. Yo tengo una ganadería de asturiana de montaña, ovejas y alguna yegua. Bueno, por la situación en la que estaba, soy presidente de Bioastur. Un grupo de ganaderos nos asociamos para comercializar, porque no va a producir, fue para comercializar ternera asturiana de producción ecológica. Era un sistema que estábamos entrando en él y víamos una problemática de comercialización. Entonces, bueno, nos planteamos eso. Estamos comercializando prácticamente en gran parte de España. Y bueno, no es el tema de hoy de la cooperativa. Estoy aquí como ganadero. Gracias por la invitación de este grupo, que me invitaron por lo de la ternera. Pero bueno, el tema es otro. Los ganaderos estamos en el medio, no sé si llamar medio o en paisaje, pero estamos viviendo, trabajando, desde que los ancestros salieron de la cueva. Porque salieron de la cueva y empezaron a manejar ganado, a intentar adaptar unos animales que podían servir de alimento a las personas. La base de ello, para mí, en los pocos conocimientos que tengo sobre biología, es lo que tengo razonado. Los animales domésticos salieron de salvajes para el hombre adaptarlos a su propia existencia. Porque si no, en invierno ir de caza, pues yo saldría muy... Sería lo más cómodo, ahora mismo sería lo más cómodo, pero sería muy complicado. Entonces, bueno, la ganadería llegó a estos días de una manera que los ganaderos muchas veces no es en lo que más estemos de acuerdo. Pero es lo que tenemos y tenemos... Nosotros nos basamos en que tenemos que defender los propios animales y la integridad de nuestra familia. Porque bueno, si la familia está por el monte y puede tener hasta un ataque de animales, los animales pueden ser atacados por otros propios animales. Entonces, lo que es el derecho a la autodefensa. El derecho a la autodefensa del ganadero. Porque últimamente es lo que encontramos que estamos con las manos atadas. No tenemos ese derecho que anteriormente siempre existió en la ganadería y en el medio rural. El lobo estaba en... Hoy el tema de hoy es el lobo, pero el lobo, otras especies que también amenazan a la ganadería, como son menos feroces, pues en términos nunca se llegó a tanta polémica entre una especie, entre la especie humana y el lobo. Nunca llegó a tanto enfrentamiento porque no hay dos especies que compitan tanto entre sí. Pero cuando se está arriba en el monte o defiendes la familia y los animales o al final te tienes que ir del monte. Es lo que está pasando a cantidad de familias desde hace unos años para acá. Tienen que abandonar el medio. Aparte de abandonar el medio, se entra en una pérdida de razas autóctonas. Que bueno, hay quien valora o hay quien dice que es igual, pero hay una serie de razas autóctonas que están desapareciendo por esa especie. Hay unos productos que se están elaborando en picos, en peñamillera, en porrúa o en... Que al final están desapareciendo lo que hoy es el gamoneo del puerto y quedan años juntados para saborear esos alimentos que tan necesarios son. Porque bueno, nosotros tenemos claro que si no producimos en los montes del oriente o en el occidente o en Castilla y León o si no se producen productos, la población de las ciudades no va a pasar necesidad. Porque vienen de Nueva Zelanda o vienen de Alemania o de Francia. Hay quesos en Francia de sobra. Pero los productos de aquí sí nos desaparecen. Y tendremos, los que estamos allí, en las cabañas, tendremos que llegar un buen día a no poder subir. Porque ¿a qué subes? Únicamente a hacer turismo. Porque los animales, lo único que llegas allí es a ver una desolación. Eso no... Después el único que tiene trabajo son los psicólogos. Hay personas que al final entran en tratamiento. Porque bueno, todo el mundo tiene su trabajo y lo intentará defender. Si llegas y todos los días hay unos destrozos, pues bueno, estoy un poco índome a lo más alto, pero que es así. La convivencia con el lobo en la mayor parte de Asturias siempre existió. Pero claro, existió de una manera que se controlaba. Onde estaba lleno de ganado, pues no había lobo. No en las sierras del litoral, no había lobos. Había lobos en montes más amplios, que tienen muchos más espacios. Que hay animales, hay especies salvajes, que bueno, que en invierno se pueden alimentar, que llegan a los... Entonces, ahí siempre hubo lobos. Y yo siempre digo que nosotros no nos inventamos nada. Pero donde hay cultura de mastinos, pues tienen mastinos desde hace siglos. Onde no tenían cultura de mastinos es porque en realidad no se necesitaban. Los ganaderos siempre se comunicaron entre los de Teberga, con los de Llanes o con los de Cabrales. ¿Por qué? Porque ellos lo que compartían eran las razas de su propia ganadería. Intercambiaban animales, intercambiaban... Pero al final, en los territorios donde no había ese tipo de defensa de los animales, era porque de alguna manera los controlaban con otro sistema de trabajo. Todos conocemos lagos, cuera supongo que... Los lagos de Covadonga, cuera supongo que lo conocéis menos, que yo es el territorio donde trabajo. Y bueno, hasta hace bien pocos años, los animales... Allí hay una palabra que es el mostrenco, que muchos igual aquí no la conocéis. Otros compañeros míos por ahí sí la conocen. Que es animales en libertad, animales sin dueño. Porque cuando se... En temporada de verano que se hacía... Que se ordeñaban, se hacían los quesos y tal... Se guardaban todos los días... Para poder... Para poder... Mecer, para poder... Trabajar con ellos. Pero cuando los... Los pastores bajaban para el pueblo a recoger... A recoger el... 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 Las castañas, las nueces... Historias de esas... Dejaban los animales arriba en Sierra Alcuera y en picos. Y hasta que no venía la primera nieve, no los bajaban a los invernales. Los animales domésticos necesitan unos meses de libertad y de autoellos estar libres. Que si no, las propias... Esa propia especie desaparece porque enferma. No es... No están... No están habituados a... Y eso lo vemos cuando... Cuando hay que obligar a los animales a recogerlos todos los días. Los rebaños se esquiman. Y no quedan más que unos pocos animalucos jóvenes que... Que no representan ni a la raza ni al trabajo del pastor. Es un... Es algo que... Que bueno... Que últimamente... Los que estamos un poquitín acosados de... De la especie del lobo... Pues... Lo estamos viendo. Y... Se quedan sin reproducir. Se quedan sin... Sin producir. Entonces... Bueno... El... Como decía Juan... Esto... Hay que llegar a un entendimiento. Pero tiene que ser un entendimiento por ambas partes. Nosotros todos no lo podemos... No lo podemos poner. Al final habrá que valorar... Si... Si... Si se... Si se entra en una dinámica de... 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 De estar en contra totalmente. O... O en una retirada. Eh... Pero... Alguna... Alguna salida hay que... Eh... Al final hay que buscar. Y... Y muchos... Y mucha de la decadencia de... Que bueno... Este hombre... Eh... Intentó... Intentó... Y yo creo que... Yo... Yo entendí que... Que al final... Si no es todo... Si no... El matorral no es lo peor... De que... Que... Que llega... A significar en... En medio. Pero... Pero... Pero bueno... Eh... Lo que es el... El agroturismo... Lo que es la... La... Y cosas de esas... O... O se plantea en... En territorios donde no... Onde esté... Vayao... Cercao... Y con... Fitosanitarios allí... Porque... Porque hay que meter fertilizantes a punta pala... Y no aprovechar ningún recurso... O al final... Eh... Tenemos que racionalizar un poquito este tema... Yo creo que por aquí está un poco... Gracias... Gracias Eloy... Finalmente... Os presento a Luis Miguel Domínguez... Que es naturalista... Director del programa de lados... Biodiario... Y portavoz de la plataforma Lobo Marley... Eh... Luis Miguel... Cuéntanos tu visión... Sobre la problemática que hoy tratamos aquí... Por favor... Buenas tardes... Sobre todo muchas gracias por estar aquí en un día tan lluvioso... Gracias a los organizadores... Habéis dado en el clavo... Esta es una tarde histórica... No va a ser histérica por mi parte... Los aullidos los podemos hacer mejor... Más graves incluso... Para que no sean tan infantiles... Y que sean de ejemplares adultos... Gracias... Muchas gracias... Luego hacemos una competición de aullidos... Y sobre todo unas olimpiadas rurales... A ver quién sabe más de campo... Y sobre todo... Quién desmonta más mitos... Madoff... Como ustedes conocen... Una maravillosa obra que recorrió España en 1850... Dice que Lobo siempre hubo en Llanes... En los arenales de la playa de Llanes... Lo dice el Madoff... 1850... El queso y las razas autóctonas... Que lo producen... Que lo proporcionan... No están en peligro por culpa del lobo ibérico... La parda alpina no la trajo el canis lupus signatus... La parda alpina la trajo el mismo homo sapiens... Que sigue queriéndose llenar los bolsillos de manera absurda... Me atrevo a decir... Al queso asturiano... Lo salvará el lobo... Porque este mismo lenguaje... Este mismo mensaje... Esta misma idea... La oigo en Euskadi... Euskadi dice hoy... Que Lidia Zaval... Está en peligro por culpa del lobo ibérico... Entonces... Simple y llanamente... Quiero poner las cosas en su sitio... Yo soy hoy... Una persona que representa... A miles de personas... Y no solo urbanos... Cuando decimos ciudadanos por el mundo rural... Y por el lobo... No hablamos ciudadanos de ciudad... Hablamos de personas que han incorporado a su disco duro... Una sensibilidad sobre un patrimonio natural... Que no queremos perder... Nadie va a convencerme... Nadie... Ni con aullidos... Ni ladrillos... Ni chillidos... De que el lobo ibérico es una plaga en Asturias... Con menos de 200 ejemplares... 300... Como mucho... Alberto Lobo nos puede dar el dato... Que habrían todos los lobos que hay en Asturias... Aquí... Sin duda... Y sobraba sitio... Para meter además... A los osos pardos... De manera que esta es la realidad... De plaga... Nada... Que estén mal colocados... Según algunos... Que algunos quieran que el campo esté alicatado hasta el techo... Y con ascensor... Muy bien... Muy bien... Pero dicho esto... No se trata ni mucho menos de restar... Ni de dividir... Para eso están otros... ¿Sabéis quién? Queridos amigos de Conlobos... Y todos los que estáis aquí... Los que precisamente no están aquí... Los que no están aquí... Que es la administración... Que es la que debería estar... Es la que está restando y dividiendo... Y yo vengo aquí a sumar... Somos todos mayorcitos... Sabemos que tanto el hoy... Como el lobo ibérico... Están en peligro de extinción... Esa es mi opinión... Y lo sé... Lo sé... Lo sé... No he hecho otra cosa nada más que recorrer... España y el mundo... Apoyando al mundo rural... Pero tenéis que saber que vuestros productos... Como estén manchados de sangre de lobo... No van a ser consumidos... Por millones de personas... Que han incorporado ya a su sensibilidad... Esta figura... Realmente legendaria... Que es la del lobo ibérico... Y que nos concitan esta tarde de lluvia... A unos y a otros... Y lo hace... Desde el sentimiento y desde la emoción... El lobo no es cualquier cosa... Pero el lobo no es solo un animalito... No lo es... El lobo es un mundo... Y es una oportunidad... Y un paso atrás en la defensa del lobo ibérico... Nos va a llevar por el túnel del tiempo... Marcha atrás... A perder un montón de conquistas relacionadas... Con la defensa de nuestra biodiversidad... Quiero decir de verdad que... Además de... Creer firmemente... Te lo digo, Joan... Que estamos enfrentados en... Yo ahora te voy a decir enseguida... Por qué estoy cabreado... ¿Vale? Y nos vamos a reír... Y luego... Y luego si queréis... Me decís cosas... Yo estoy cabreado porque... Porque habéis puesto Asturias... Con todo mi respeto... En ridículo... A nivel internacional... Un holandés... Un inglés... Un brasileño... Por cierto... Muchos brasileños ven a España hoy... Como destino turístico... Que lee con lobos... No hay paraíso... Es un daño... Asturias... Acojonante... Que no entiendo... Coño... No lo entiendo... Lo esperaba de Castilla y León... Que ya me lo sé... Que ya sé por dónde van... Pero cómo se ha dejado seducir... Esta Asturias tan bonita... Y tan... Por cierto... En Castilla y León hay gente maravillosa... Que opina exactamente igual que yo... O sea... No es una cuestión territorial... Pero... Con lobos no hay paraíso... Es ya un punto de partida... Ofensivo... Para millones de personas... Y para los asturianos... Seguro... Si hay un lugar biogeográficamente... Que pueda soportar al lobo ibérico... Si ese lugar existe... Tiene que ser un paraíso... Y tiene que ser con el lobo... ¿Cómo organizamos este asunto? Esta fiesta del lobo... Por cierto... Este debate... Sobredimensionado y artificioso... ¿Cómo lo hacemos de una puñetera vez? Tenemos tantos lobos... Como águilas imperiales ibéricas... El águila imperial está considerada... Especie en peligro de extinción... El lobo está o en el limbo... O con un casco que quiere convertirlo en trofeo... Y no sé qué... El lobo no acaba nunca de definir... Su estatus legal... Precisamente... Porque hay una serie de complejos adquiridos... En los que de verdad la ganadería... Y ahora ya lo voy a decir... Desde mi punto de vista... Tiene un protagonismo que no merece... Es un sector económico... Solo uno de los sectores económicos... Ya no digo de los sectores emocionales... Ya no digo de los millones de personas... Que tienen también que ver con el lobo... Que está haciendo que toda la cosa pivote... En torno a la ganadería... Y que el lobo hoy no sea especie protegida... Porque ese sector económico... Que tiene todo mi respeto y todo mi apoyo... Pero que debe demostrar... Que ha entrado en el siglo XXI... Ese sector está permanentemente evitando... Que el lobo sea considerado por fin una especie... Que con los efectivos que tiene... De verdad... Un solo moquillo... Suán... Y tú eres doctor en ecología... Se cepilla nuestra población de lobo ibérico... ¿Cómo? Sí... No tenemos efectivos suficientes para considerar... Que el lobo... Puede pervivir... Cuando un lobo aparece... Asoma las orejas el lobo... Por un territorio que se dice enseguida... Ahí va, es nuevo este territorio para el lobo... Lo único que está haciendo ese lobo... Lo único que está haciendo es... Intentar reconquistar... Recolonizar nuevos territorios... Para que esa especie pueda avanzar... Perdón, por favor... Hay un investigador... Carlos Vila... Vila... Que trabajó en la cabrera... Yo estuve con él... En 1989... Junto con Vicente Urios... Marcando por primera vez... Siete lobos... Con collar... En aquella cabrera leonesa... Donde por cierto... Y permitirme... Los problemas entre ganadería y lobos... Ahí sí que eran hondos... Y profundos... Como lo son en la Sierra de la Culebra... Carlos tiene datos... Desde el punto de vista genético... Que indican... Que con la población de lobo ibérico... Que tenemos ahora mismo... Es como si tuviéramos tan solo 50 ejemplares... Desde el punto de vista genético... Al lobo se le ha dado mucha cera... El lobo ha estado a punto de extinguirse... El día 16 de febrero yo cumplo 50 tacos... ¿Vale? Cuando yo era niño el lobo se estaba extinguiendo... Rodríguez de la Fuente no pudo conseguir su defensa... Su protección total... Porque había un mundo ganadero... Un mundo rural activo en ese momento... Vigoroso... Y la cosa era complicada... El contexto era complicado... Pero hoy no es ese tiempo... Y creedme que no puedo entender... Cómo cruzando el negrón... Yo no veo... Viniendo de Castilla un cartel enorme... Que diga... Está usted entrando en tierra de lobos... Y de osos... Y además en inglés... Y en alemán... Y en mandarín... ¿Vale? No lo puedo entender... Os pareceremos naif... Os puedo asegurar... Y me comprometo a ello... Y lo he dicho esta mañana en la comida... Me comprometo a ello... Con dos economistas... Tres ecólogos... Cinco ganaderos... En una tarde... Le mostramos al Principado de Asturias... Un plan... Para hacer que por fin... Esto... Que estamos aquí contando... Como un gran problema... Llegue al nivel que tiene que llegar... Que es si de verdad... Mirándonos al corazón... Siendo ganaderos... Fontaneros o lo que sea... Decimos... Oiga... ¿El lobo es Asturias? ¿Lo es? Pues si el lobo es Asturias... Coño... Asumamos al lobo... Vamos a asumirlo... Vamos a asumirlo... El tema de pago de daños... Por lobo... ¿No? A mí me parece... De todo... Menos pedagógico... Si a mí me mata el lobo el ganado... Y me pagan... Correcto... Por ahí voy... A mí me... Correcto... Pues... Y efectivamente... Y yo quiero... Como freelance... Cuando hago un trabajo... Y presento una factura... Que no me la paguen... Un año después... Es que en todos los sectores... Laborales... En todos... Hay una parte... Que uno tiene que asumir... Por favor... Vamos a entender eso también... Vamos a buscar la manera... Pero... Quiero avanzar en este siguiente sentido... Ya me... Me callo para no comerme estos cinco minutos... Que ya van por seis... ¿Vale? Simplemente... Si tú pagas por daño del lobo... Estás generando... La estigmatización del lobo... De manera galopante... Me pagues o no... El lobo sigue siendo un bicho malo... ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no primamos a la gente... Que vivís en tierra de lobos... Per se... Haya ataques o no... ¿Por qué no buscamos una fórmula... Entre economistas... Insisto... Ecólogos... Ganaderos... Que premie... No que te pague por un daño... ¿Por qué no lo hacemos? Se puede hacer un contrato territorial... Hace falta imaginación... Hace falta amor... Y hace falta de verdad... Poner en valor a este animal... Como motor económico... Que también lo es... De un... Una tierra preciosa... Hay un montón de lugares en Europa... Que estarían deseando... Que os pasara lo que a vosotros... Os está pasando... Y ahora si queréis... Sí... Sí... Entre otras cosas... Para poder detectar... Si lo que os está pasando... Es tan grave... Como lo que estáis diciendo... Que os está pasando... ¿Vale? Porque el lobo... Es un animal... Que... Tan solo... Bueno... Una cosa es comer... Y otra alimentarse... El lobo es un animal social... Necesita cazar en grupo... Y... Coger una oveja... O un ternero... O una yegua... Pues es comer... No es alimentarse... El lobo en un 80%... Come presas naturales... Y todos sabéis... Y lo sabe Joan... Y ahora me lo va a decir... Luirmi... Antes de que el lobo asomara... Por donde nunca estuvo... Asomó el corzo... Asomó el corzo... El lobo... En todo caso... Ha reconquistado alguna zona... Gracias a que hay corzos... Y ya me acabo... Cuando la nueva España... Permanentemente dice... Hoy el lobo ha matado un ternero... Hoy el lobo ha hecho una lobada... Me gustaría que en paralelo... Contara... La de veces... Que como ahora... A estas horas lloviendo... Los lobos están comiéndose... Los jabalíes... Que te están jodiendo las remolachas... ¿Vale? Eso no sale en los periódicos... El lobo el 80% de las veces... Hace eso... Y por tanto... En torno a una anécdota... Etológica... Que es la caza al ganado doméstico... Está pivotando... Toda esta cosa del lobo... Os estáis equivocando... Nos tenéis... Enfrente o al lado... Con mucho cariño... Y mucho amor por esta tierra... Que consideramos también... La tierra del lobo ibérico... Y aquí ya pues... Le damos a la suerte... Gracias... Antes de continuar... Me parece inadmisible... Lo que están haciendo... Ciertas personas ahí atrás... Así que por favor... Respetemos el turno de palabra... En función de quien esté hablando... En ese momento... Dentro de un rato... Vamos a dar palabra al público... Y ahí podréis hablar... Y decir lo que queráis... Vamos a respetar a las personas... Que están sentadas en esta mesa... Y a respetarnos... Todos entre nosotros... Los que están en el público... ¿De acuerdo? Eso es lo primero... Vamos a dejar unos minutitos... Para que se respondan... Entre los de la mesa... Y después ya damos... Voz al público... ¿De acuerdo? Me ha pedido la palabra... Alberto... Sobre lo que decía... Bueno, me alegra que... Que Suán Valladares... Haya dicho que no hay dos bandos... Yo creo que no hay dos bandos... Además no estoy dispuesto... A ponerme en un bando... Aunque esté más cerca de... De un lado que de otro... Del lado de la conservación... No soy ganadero profesional... Evidentemente... Entonces... Pero vivo en el campo... Tengo amigos ganaderos... Y colegas ganaderos... Desde hace muchos años... Lo que no entiendo muy bien... Es que... Se lleve la discusión... A unos supuestos extremistas... Que yo defiendo aquí... Como portavoz de los grupos ecologistas... O sea, nadie ha dicho que Asturias... Tiene que ser Alaska... Yo no lo he dicho nunca... Ni lo he oído así con frecuencia... A no ser en un bar muy tarde por la noche... Ni nadie ha dicho... Yo no he dicho nunca también... Que haya lobos... Que pueda haber lobos en todas partes... De hecho no hay lobos en el 30 o el 40% de Asturias... Y eso no creo que va a cambiar... Y de hecho también participo en un plan de gestión... Que está formalmente creado... Administrativamente creado... Que contempla los controles... Como una medida de gestión... Entonces, desde luego... No soy un portavoz... O un representante de medidas extremas... Entonces, no entiendo muy bien ese planteamiento... Si me gusta que hayas hecho mención... A la posibilidad de que haya sitios... Donde no hay lobos... Donde no va a haber lobos... Desde luego ya es un... Eso ya está ganado o perdido... Porque no hay lobos en el 30 o el 40% del territorio de Asturias... Pero me gusta que hayas dicho... Que hay sitios donde sí puede haber lobos... Que coman lo que quieran... Bueno, de hecho... Como tú eres biólogo también... Y conoces los trabajos de alimentación... De los lobos en la cordillera cantábrica... Sabrás que la mayoría... La mayor parte... De los lobos de la cordillera cantábrica... Se alimentan fundamentalmente de presas silvestres... La mayor parte... Hay zonas en las que no es así... Pero en la mayor parte sí es así... Y esto me lleva a plantear que si hay sitios donde no puede haber lobos... Que ya está ganado o perdido... Según como se vea... Hay zonas donde puede haber lobos con más controles... Y zonas donde puede haber lobos con muy pocos controles... Y eso me lleva también a pedir a la sociedad... O al sector ganadero en general... Eso que intentaba apuntar al principio... Es decir, Asturias es una zona humanizada en el 100% del territorio... Pero con diferente grado de humanización en el 100% del territorio... Vamos... De hecho, en Asturias... Asturias tiene 10.000 kilómetros cuadrados... Y que yo sepa, si no me olvido ahora de nada... Hay una zona pequeña... Que es la reserva de Muniellos... Y una zona minúscula que no voy a casi ni comentar... Que es la cabecera de Cebolleo... Que son los mismos sitios donde legalmente no se puede criar ganado en Asturias... Es decir, eso es menos del 1% del territorio... Para que realmente para que estas necesidades de conservación... Y esta necesidad de hacer de la actividad ganadera... Y no solo, yo creo que las necesidades de conservación pasan porque casi todas las actividades humanas... Estamos hablando de ganadería hoy... Sean sostenibles y sean compatibles con la conservación... Eso exige realmente hacer un trabajo que estudie donde puede haber unas cargas ganaderas grandes... Y cargas ganaderas menores e incluso zonas... Pero no estoy hablando del 1% del territorio... Seguramente estoy hablando del 10, del 20% del territorio... Donde la carga ganadera sea muy baja o virtualmente nula... Y ahí es donde se pueden dedicar... Y en ese grado de humanización, desde muy humanizado hasta menos humanizado... Es donde tenemos que bregar y donde tenemos que buscar esos compromisos de convivencia... Pero en la actualidad no es así... No es así... Se hacen controles de lobo en todas las zonas... En las más naturales y en las menos naturales... La administración asturiana trata de racionalizar eso... Haciendo controles en las zonas donde más daños hay... Cosa que no consigue en los últimos tiempos... Están matando a los lobos donde más fácil es matarlos... O sea que por ahí no se está consiguiendo gran cosa... Bueno, eso por un lado... Y luego a Eloy quería decirle que... Desde luego... Vamos, respeto mucho tu trabajo... Pero si tenemos que discutir... Te has puesto en una situación imposible... Estás defendiendo a tu familia y prácticamente cualquier crítica que haga... Parece que es una crítica a la defensa de tu familia... Entonces... ¿Y hay territorio? Ya, bueno, yo también tengo un trabajo y defiendo mi trabajo en mi familia... Pero en fin... Apelabas antes a un derecho a autodefensa... Las cosas han cambiado muchísimo... Seguramente hace 100 años el derecho de autodefensa era legítimo... Pero hoy vivimos en una sociedad muchísimo más compleja... Desde luego, como decía Swan... La ganadería y el mundo en el que vivimos es muchísimo más complejo... Y gran parte de la sociedad ayuda con su esfuerzo financiero también a subsidiar una parte de la ganadería... Y eso supone una serie de legislación y de compromisos completamente distintos... Que hacen que esté fuera de lugar ese derecho de autodefensa fuera de los marcos legales. Trae para acá esto que hay mucho trabajo aquí. Vamos a ver. Uf, por alusiones... Quito los 13 folios y lleno 20 con alusiones. Vamos a ver. En primer lugar, no sé por qué te diste por algún vídeo con lo de Alaska... Y si yo no puse tu nombre, pues no tenías por qué haber gastado tanto tiempo. Yo no he dicho que tú pienses esto. Yo digo... Marcaba este ejemplo... No sé el porcentaje de conservacionistas que tengan esta impresión. Pero yo al hablar con muchos de ellos sí tengo esta impresión. Cuanto menos conocimiento de un lugar tienen, más piensan que la naturaleza es en el hombre. Y se os escapa. Porque los dos habéis hablado siempre en términos de donde no hay hombres. Si es que no hay falta que no haya hombres un sitio para que sea un medio natural prístino. Porque somos un mono, coño. Somos un mono que domestica. Entonces, bueno, ahí también estamos de acuerdo. Bueno, pues respecto al mono este, joder. Y me parece, con todo mi cariño, porque yo creo que ese amor que mencionó es importante en toda la vida. Y en esto, por supuesto, que no has colaborado. O sea, decimos con palabras que vamos a ser respetuosos, no sé qué. Y no has sido respetuoso. ¿Por qué? Claro. Ahora va. Ahora va. Yo intento siempre justificar mis historias. Pero, en primer lugar, se nota que verdaderamente no entendéis ese vínculo que hace que esta gente, que pido, por favor, educación y que os tengáis como podáis. Pero se acaloran con facilidad porque de verdad no entendéis ese vínculo que tenemos. Y ese casi instinto saludable de permanencia de ese medio y de defensa. O sea, si un lobo pudiera hablar y se sentara aquí, hablaría de manera parecida a nosotros. Sí, sí. Curioso. 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 Pero el aullido no os gusta practicarlo. No, a mí me gusta. A ver si os matáis un vídeo bonito de esos. Yo no sé quién aullido, pero digo que no estás... O sea, yo vengo aquí a ser constructivo. Yo quiero... Yo me he convertido en muy práctico. Toda la puta vida he sido muy idealista y ahora soy un bicho absolutamente práctico. Yo quiero avanzar en este punto, ¿vale? Yo, acalorado ahora mis ganaderos, tengo lo chupado. Claro. No hace falta. Tengo chupado. Yo no quiero acalorar mis ganaderos. Yo quiero buscar una vía de trabajo conjunta. Y yo creo, sinceramente, y con todo el respeto al mundo y con todo el cariño, que no ayudaste a ello. Es un discurso muy emotivo, con una elocuencia, con todo el respeto, insisto, no quiero ofenderte. No, 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 no. Un poco sofista, es decir, entonces ya has mezclado verdades con medias verdades, etc. Entonces, sí, bueno, es que, joder, para acabar, vida, yo te deje acabar. Entonces, lo que pido de verdad es no entrar en el trapo de esto y lo otro y ya entonces aquí un debate, nos ponemos el puchimbol y tal. Yo quiero avanzar, joder, entonces, me parece interesante, me quedo con el último de Alberto. Es decir, vamos a pensar verdaderamente en el territorio donde la ganadería es más, no viable, sino que tiene más sentido porque verdaderamente en un momento de la historia, la superpoblación, los problemas de un éndole que gracias a Dios ya no existen, pues han destruido parte del territorio innecesariamente, etc. Entonces, vamos a ver, pero consensuadamente, entre ganaderos y conservacionistas, que algunos somos las dos cosas, vamos a ver cómo encajar esas piezas, pero insisto, de manera constructiva no vamos a tocar las fibras sensibles de cada uno porque si no creo que no vamos a avanzar. Pero, Juan, solo una cosita, de verdad, y ahora te dejo. Solo una cosa, yo no sé en qué minuto de la jugada he perdido el respeto a no sé quién, yo creo que no. Yo he dicho que ese eslogan que utilizáis como banderín me parece horroroso, es una cuestión de marketing, creo que os habéis equivocado. Creo que alejáis a la sociedad del hecho ganadero, un hecho ganadero respetable, respetado sin duda y querido por la sociedad. Creo que con Lobo no hay paraíso queda como el puto culo, ¿vale? Punto número uno. Nada más, solo os digo eso. Y dos, quienes estáis sentados en los despachos de la consejera de turno, sois vosotros. Sois vosotros. Y como resultado de esta cosita que habéis ideado, el Principado de Asturias, con mi pasta, va a matar a unos lobos aquí, para daros la tranquilidad de que están haciendo las cosas estupendas. Con mi pasta hacen carreteras y presas y cosas que no quiero. Pero bueno, vamos a ver, es mi turno, ¿eh? Ya sabes. No, es mi turno. Ahora sí tengo derecho a hacer lo que tú no tenías derecho antes, con todos mis respetos a mí. Porque yo no cité tu nombre, él sí me mezcla con Lobos no hay paraíso. Yo desde el principio... ¿Eres o no? No. ¿No eres de Conlobo? No, te equivocas. Pero tengo muchos amigos en Conlobo no hay paraíso y no se entiende. La gran noticia, Suán Valladares, no es de Conlobo. Lo sabe, ahí tengo compañeros que sí están en ellos y saben que desde el principio fui crítico con ese mensaje. Entonces, ayúdame a que lo cambien, es una cuestión de... Coño, ¿me dejas hablar? Este señor tiene... Se nota que es director de algo. No, qué hombre de qué va. Bueno, aquí somos codirectores. Vamos a recitarnos. Ni mío siquiera, ni mío siquiera. Bueno, entonces, respecto al tema de... Uf, de tantas cosas, vamos a ver. Joder. Es que hay tantas citas que no quiero ser un coñazo, quiero ir a lo que es constructivo. ¿Quieres hacer un paréntesis o qué? Venga, paréntesis para el hoy porque si no os aburro yo. Venga, venga, pasa, pasa. Y voy a ordenar lo que... Hola de nuevo. Bueno, voy a hacer un inciso a este hombre, Luis Miguel. En 1800, está comentado que en 1850 había lobos en playas de Llanes. Entonces, no estuvieron tan lejos a principios de los 2000, no estuvieron tan lejos. Vamos, ellos, en cuanto a ellos, dejas vía libre. Vamos, efectivamente, efectivamente. Entonces, pero claro, a ver, la población, pues estamos en compatibilidad unos con otros. Entonces, los ganaderos, sí, 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 porque yo tengo las ovejas en tornayas o los xiatos, ¿eh? Y claro, a ver... ¿Cómo es cana ahora? ¿Cómo tienes a tus ovejas ahora? Ahora mismo tengo mis ovejas cerradas que las tuve que cerrar a las 3 de la tarde para poder venir aquí. Seguro que algunos, ¿no? O seguro que algunos no teníais falta de cerrar vuestros animales, ¿no? Para venir aquí. El lobo hoy, no, pero no lo recojo por el lobo, ¿eh? La recojo porque tiene unos corderinos, llovía bastante y bueno, es el día que hoy que hay que recoger los animales. Que sí, hombre. Entonces, que sí, hombre, que no, que yo entro muy al que me... Me arrebatas. Pero que entonces, claro, es que yo sí tengo el lobo rondeando todas las noches. La cuadra, a ver, porque si no me las come por la noche, me las va a comer por el día, ¿eh? Claro, porque... ¿Cuántos años de lobo ha tenido este año? No, este año, a ver, en Cuera ahora mismo no hay lobos. No hay lobos. Entonces, yo no tuve lobos. No tuve daños. Cuando hubo lobos, tuve daños. Tuve daños y me cabré mucho. Me cabré mucho, porque claro, yo tengo que segar la herba, tengo que ir a consejería. A ver, tenemos que hacer una pila de actividades que nosotros no las pusimos ahí. Nosotros, no sé si es la sociedad, es la administración, es Europa o es un ovni. Pero, estamos obligados. Eloy, tú no eres un fabricante de carne. Toma, ¿eh? No, señor. No. Tú eres alguien que ocupa un territorio que ha sido todos los... Efectivamente, efectivamente, yo no sé. Y la Unión Europea entiende eso y apoya la realidad. Y no te digo la PAC, que viene. El lobo, mira, sin lobos no hay suerte. La que viene no lo sé, pero la que está... A ver, la que viene... Pero parece que hay otro... Déjame... En aplaudir, sí. Mire. De verdad. A ver, mire. Luis Miguel. La PAC, que viene fácilmente que... A ver, hay muchos lobos. Pero la que está, ¿eh? La que está, la PAC que está, que nos dan unas ayudas, pero es unas ayudas para la compensación de renta que tenemos perdida. Que nosotros no la pedimos, ¿eh? La pidieron unos políticos. Nosotros no sabíamos lo que era la PAC. Cuando fuimos a... Cuando fuimos a... Cuando entramos en Europa. A ver, nosotros no, no la implantaron. Entonces, son herramientas que tienes que trabajar con ellas. ¿Claro? Yo para venir aquí, tuve que traer un carrer de identidad porque traía un coche. Joder, yo para manejar el coche no me ha faltado ni carrer de identidad ni carrer de conducir. Porque se maneja el coche. Pero me obligan a traerlo. Entonces, a ver, hay muchas cosas que hacemos, que las hacemos porque nos obligan. No, todavía no cabe, todavía no cabe, todavía no cabe, todavía no cabe. Entonces, los animales míos están en tornallás, están en turbina, llegan a turbina, llegan a Brañes, que está subiendo por Asiego, en Cabrales, y es un territorio que andan. Claro, yo no puedo ir todos los días allí a guardar los animales, ¿eh? Queda así, queda así, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque es que yo tardo, yo tardo cuatro horas desde que dejo el coche hasta que llego a donde muchas de las vacas, donde andan. Las vacas mías andan en territorios que no entran más que corzos y aprovechan el pasto. Pero, ¿y asturcón no tiene que dar? No. O sea, ese asturcón que va en el mercado de euros y que si te lo matan luego te dan cuatro cientos, ¿eso no lo tiene? Tampoco están valorados los daños por encima de nada, ¿eh? No andemos por ahí porque no están los daños valorados. Y bueno, muchas historias de que... Eso, vamos a respetar un poco los tornos. Bueno, cuando queráis me cortáis, ¿eh? Eso, no podemos entrar en que si nos valoran más los animales, porque entonces tendríamos que entrar en calidad. A ver, lo comenté antes, las razas autóctonas están seleccionadas genéticamente desde, ya desde, no de 1850, ya de... Es que nadie se acuerda de cuándo están. ¿Cuándo empezó el hombre a seleccionar las razas? ¿Para qué? Por la rusticidad, para que no tuvieran enfermedades, para que se adaptaran al medio, para que comieran unas hervas que no hay... Hay cristiano que entra a comelas, pero esas razas sí entran allí. Entonces, la vaca casina no tuvo orientación de ternera asturiana, de chuleta, ¿eh? La vaca casina daba leche, se hacía el queso y araba la tierra. Damos que, bueno, poco a poco el hombre fue evolucionando, no sé si evolucionando para arriba o para abajo, no lo voy a valorar, pero el aprovechamiento ahora mismo es en carne. La vaca casina, si no se aprovecha en carne, tiene poca utilidad, desaparecería. Pero la aprovechamos en carne, y por cierto, es una de las carnes más sabrosas en las razas que tenemos en España. En... no... hay un... hay... también hay personas que se... científicos en la Universidad de Cantabria, en la de la Magdalena, en... En la de verano, en la de verano, sí, ahí hicieron un estudio, están hiciendo un programa, hicieron un estudio, lo hicieron con carne de ternera asturiana ecológica, de la raza casina. Y dieron, analizando las grasas, las grasas de la producción ecológica de ternera asturiana, no son grasas saturadas, son grasas que tienen de componente, que yo no entiendo mucho, omega 3, que lo sacan del pescado y lo sacan de... cuando la industria hace por ahí unas movidas de estas que no valen más que para anunciar, pues esas propiedades están en las grasas de la ternera asturiana. Entonces, eh... a ver, hay que... hay que valorar... hay que valorar también el trabajo de la Seamo, que llevan unos... una pila de años hiciendo... hiciendo trabajos de investigación, de mejora de la raza, de conservación, porque estuvo... la raza quedó prácticamente extinguida en Caleao. Ahí un hombre... no, por el lobo no, pero ahora que la recuperamos, si me matan las chatas que tienen un gran índice genético... Allá va... Pero tenemos que... pero tenemos que conservarlas de alguna manera, pero que tenemos... no es culpa entera, pero tenemos que protegerlas del lobo, porque si no, también no las come, eh... tenemos que protegerlas. Bueno, entonces se puede aquí cortar un favor, o entonces entro yo atrás. Vale, entra. A ver, esto era un paréntesis voluntariamente cedido. Vamos a ver. No... yo creo que tienes un... de verdad... una manera de tal... que vamos a ser poco constructivos. A mí me gustaría salir de aquí, con los mimbres, de una forma de funcionar, que avancemos en la historia y en el problema. Pues de verdad, honestamente creo que no colaboramos. Hombre, no creo que vamos a distribuir toda Asturias en sus porcentajes, pero sí un poquitín el camín que vamos a tirar, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate que hay un roedor maravilloso, muy guapo, ¿eh? Pero que según salen los folios de la impresora, te los come. Vale. O sea, tú cuando hablas de que todos los trabajos tienen sus pros y sus contras, no llegas a ver dónde empieza el problema de que te coman los folios, ¿no? Entonces, el... de verdad, hay un salto cualitativo en... en que creo que no estás siendo empático con el problema. No sé si esto... Entonces, espera, 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 por favor. A no ser que a mí me dejes hacer paréntesis mientras tú hablas, te pido que esperes. Si no, no. O sea, si la regla llega a otra, para los dos, ¿eh? Pero yo prefiero dejar de... Bueno, el contrato territorial sí es algo objetivo que puede permitir buscar estos puntos de encuentro. Y ahí se puede establecer mecanismos directos o indirectos de que un paisano, por su convivencia con el lobo, siempre y cuando esa convivencia se haya conseguido con un plan de compatibilización, se sudo que lo... que permita decir quiénes pueden vivir ahí o cuántos, etcétera. Es un buen mecanismo el contrato territorial, ¿no? Ahí partimos de algo objetivo para trabajar sobre ello, ¿no? Pensad, como conservacionistas, que tenéis también la sensibilidad para saber distinguir un producto industrial repugnante, con todos mis respetos hacia... bueno, aquí no lo respeto, qué coño. Pero estamos yendo en contra de la manera de producir que más valoramos. O sea, ahí también hay otra contradicción, ¿no? Si queremos tener vaques de estas, con omega-3, como dice Lloyd, vaques que tienen una vida en libertad, saludable, muy parecido, ¿no? Igual. Se establecen mecanismos de manada silvestre. Si queremos tener vacas felices, sanas y comer después carne saludable, vamos a potenciar estos modelos de ganadería. Y no imaginemos un monte que lleva miles de años siendo silvopasteril, sin ganado y luego comer un bicho con grasas saturadas. Ahora te toco. La última, punto, porque los he elegido por no... por intentar que el tiempo sea parejo, ¿no? Pero que el primer lobo, o sea, hay que decirlo muy claramente, ¿no? El lobo es un problema muy serio para el ganadero que tiene ese problema. Ahora, el mayor lobo que tiene la ganadería en España tiene dos patas, ¿vale? Y corbatas, sí. Y no vienen aquí a... La administración. Y ahí tenemos que juntarnos. Porque la administración, en el fondo, a veces le puede prestar que nos dividamos y gastemos energía entre nosotros. Pero, de verdad, la normativa... O sea, si ahorramos el tiempo de burocracia que tenemos que hacer con ganadero, que padecemos un rexol, unos tacos de fotos para tener 40 vacas, unos tacos de folios para rellenar cada vez que sube, que baja, que lo meto en un cajón, en otro... Es que no os imagináis el suplicio que hay de ser ganadero ahora mismo, ¿eh? Si ahorramos ese tiempo, a lo mejor nos daba tiempo a ir, fíjate, a guardarlas casi todos los días. Es una exageración, pero la administración verdaderamente es el gran lobo, ¿eh? Se desaparecieron 5 millones de ovejes en los últimos 10 años y eso no fue por el yobu. Fue por el yobu de dos patas con normativas, porque desaparecieron de zonas que no hay lobo. Eso es lo primero, ¿vale? Entonces, lo que sí pido ahí también es sentido común para ayudar juntos a que las normativas y otras... amparen este tipo de ganadería en lugar de torpedearla, porque de verdad que es impresionante, tal. Esto es un punto quizá de encuentro, ¿no? Casi ya. Y por darte la razón en algo, venga, fíjate. Venga, Juan, dame un besito, va. Venga, venga. No, no, yo no tengo problema. Siempre que sea... Sigue. Siempre que sea pío, te lo doy. Sí, coño. Pío no, nunca lo será. Sí, bueno. El caso es que hay... Los temas complejos, cuando se simplifican, se fastidia, ¿no? Verdaderamente, yo reemito siempre a un estudio que llevé muy a fondo del lobo en Noruega, ¿no? Ahí se constató muy sesudamente y resulta que el 85% de los daños al ganado lo causaban el 5% de los lobos. O sea, verdaderamente, si supiéramos, si tuviéramos el don de poder seleccionar etológicamente a los animales con muy poco control, técnicamente se podría superar el problema. ¿Qué pasa? Que eso es dificilísimo. O sea, claro, que venga un satélite y te señale cuál es el lobo malo, entre comillas, pues es muy complicado, ¿no? Aparte que habrá gente que también defienda al lobo malo, ¿no? Pero ahí te doy también la razón con otros datos que has dado. No en todos, pero efectivamente, eso está demostrado que hay un mínimo porcentaje. De todas formas, el ganadero, de verdad, el ganadero que está en el monte sabe bien dónde cría el lobo bueno, el lobo malo, el lobo regular. De verdad que tenemos muchos más datos ahí arriba y muchas de las cifras que manejáis no son del todo ciertas. Paso la palabra voluntariamente. Vamos a ver, por favor. Gracias, gracias. Suan, gracias. Gracias de verdad. Gracias, ¿eh? Sinceramente os digo, voy a hacer de Alicia en el País de las Maravillas. Voy a dibujar lo que a mí me gustaría que pasara. Ya veréis cómo no estamos tan lejos. Alberto ha dicho y ha dicho bien, yo no me quiero meter en ningún bando, no quiero que esto lo simplifiquemos hasta ese nivel. Estaríamos equivocándonos. Yo lo he dicho de verdad. Creo que es un tiempo histórico, lo es en todo. Está cambiando un sistema, incluso político, una manera de comunicarnos con nosotros mismos y, desde luego, con la naturaleza. Y el tema del lobo, el tema de la ganadería en peligro de extinción, es un gran tema, sin duda alguna. No me cabe ninguna duda. Entonces, yo solamente no entraría en el juego de la empatía que tú reclamabas con aquellos que me digan ahora. Si yo digo, por favor, levante la mano a aquellos que quieren que el lobo desaparezca. Entonces, si hay alguien que levanta la mano y dice yo, con ese no, vamos, ni me acerco a ese. Simplemente digo eso. Por tanto, ¿qué nos ocurre? Que tenemos un problema técnico. Técnico. Un problema técnico que se resuelve con medidas técnicas. Que no estén amparadas bajo el paraguas decimonónico de la leyenda, del oculto, de lo salvaje, del libre albedrío. No, vamos a por ese problema técnico con seriedad. Lo que yo digo y lo que yo propongo es que antes de acometer el problema técnico de a ver cómo solucionamos que el señor Manolo, Pepi, que María Luisa hoy tiene una lobada y no se quede más sola que la mar, y encima escuchándome a mí hablar por la radio diciendo que los lobitos son muy buenos, cómo solucionamos, cómo enfocamos la cosa para que ese problema técnico no se convierta en el gran tema. ¿Cómo lo hacemos? Desde mi punto de vista, previo, paso filosófico, hondo, profundo y sencillo, que es admitir, asumir entre todos que el lobo existe y existirá, que tiene tanto derecho como nosotros, no digo más, tanto como nosotros a compartir un territorio, a disfrutar de él, a desarrollar su población, y una vez asumido, vamos a por el problema técnico. Pero no al revés. Estamos haciendo de un problema que afecta a un sector, que afecta a miles de personas, no digo que no, estamos sobre él llevando de verdad un problema serio a una especie que significa otras muchas más cosas. Yo quisiera que en vuestros quesos, en vuestra carne, en los productos de vuestra ganadería, yo viera al lobo por algún lado. Yo quisiera ver una vitola de queso, de cabrales, que tuviera la foz del lobo, la tuviera ahí. Porque os puedo jurar, aunque os parezca muy naif, aunque os vayáis de aquí diciendo mira, pensé que Luis era un imbécil y ahora me voy sabiendo que encima es un gilipollas, ¿vale? Además de eso, además de eso, que estáis en todo vuestro derecho, incluso yo lo pienso con mucha frecuencia, cómo me gustaría, cómo me gustaría que yo al comprar un queso de esta tierra viera la faz del lobo, que da calidad, que aporta valor añadido, que lo aporta, que hay una sensibilidad que debéis incorporar. Chuan, tú eres un tío joven, formado, coño, ayuda en esa dirección. Incorporar al lobo como, insisto, un lujo, una bendición, coño, qué suerte que tengamos un cazador social que vive en grupos de cinco o seis ejemplares en esa loma, en ese montoy. Coño, qué suerte, joder, es una suerte. En una Europa, preguntad cómo está Italia, cómo está Francia, cómo está Europa en materia de un cánido salvaje como este. Coño, hagamos de esa cosa, que es ya en sí mismo un milagro, vamos a darle la vuelta a ese asunto. No habéis transitado por ahí, no lo habéis hecho, os habéis parapetado todavía, y yo lo entiendo, en el, a ver qué pasa. Y entonces, ¿qué ocurre con la otra pata del banco que no está aquí? Que, por ejemplo, Alberto, que es un tipo que maneja datos desde la seriedad, el rigor, que participa de esa gestión del lobo que nos acaba de poner en pie, ¿no?, en este Principado de Asturias. Y de ahí vienen todos estos problemas. Por un lado, los datos de un tío como Alberto, por ejemplo, bueno, pues la Administración los contempla de aquella manera, porque lo primero que no quieren hacer es un censo real del lobo ibérico. No lo quieren hacer. Un censo que debería ser a nivel nacional, puesto que es una especie que evidentemente se mueve a su rollo, ¿no? Un censo que continuamente está bombardeando la Junta de Castilla y León, que tiene más del 50% de la población del lobo ibérico, y que dice aquí no hace un censo ni Dios. Un censo que no quiere el señor Cañete, ministro de este gobierno, que lo primero que hace nada más de ser nombrado, con la cantidad de cosas que hay que hacer, es irse a Bruselas a decir, oiga, déjenme matar lobos, que hay muchos, tenemos una plaga de lobos al sur del Duero. Y en Bruselas le reciben con simpatía, tan rubios ellos, con ojos azules, y le dicen, señor Cañete, qué alegría lo que usted me cuenta, vuélvase a su puta casa y felicítese, porque tiene una población de lobo maravillosa, ¿no? Y le dicen que no, evidentemente, ¿no? Es decir, que por favor os lo pido, no me veáis como un enemigo, pasad de mí si queréis. Pero os puedo asegurar que el lobo Marley simple y llanamente viene a poner luz a una cosa que en la oscuridad hace que no cumplan, de verdad, los que tienen que cumplir con el asunto de fondo de la ganadería, que no lo hagan a fondo y en serio se quedan enrocaos en el mito que les estáis sirviendo en bandeja. Eso es lo que creo. ¿Tiene la palabra Alberto? ¿Tú quieres intervenir otra vez? Sí. Mira, oigo un aplauso del fondo. Oigo algún aplauso por allá atrás. Vamos avanzando, Juan. Vamos avanzando. A ver, me ha pedido la palabra Alberto y, Juan, si os parece, cerramos aquí el turno de vuestras intervenciones y abrimos después de estas dos... Venga, ¿y tú también? Vale, venga. Pues una vez más y ya abrimos el turno del público. Vale, muy rápido, muy rápido. Juan, estás reclamando un contrato, un consenso territorial, que es una idea muy chula, pero ya existe. Es el plan de gestión del lobo. Empezó bastante bien con la participación positiva y constructiva de los sectores conservacionistas y ganaderos. Realmente, vamos, tengo la experiencia de haber participado en él durante 11 años. Bueno, pues están en todas las actas, no hace falta que te las dé yo, están en todas las actas que tiene la administración de la... Entonces, pues, el consenso existía y, desde luego, se ha ido deteriorando extraordinariamente y te aseguro que no por el extremismo del vocal de los grupos ecologistas. Otra cosa, decías que estabais dando un valor extraordinario al omega 3 de las casinas y todas esas cosas. Vamos, no tengo ninguna duda. Vamos, valiosísimo desde el punto de vista social, económico, alimenticio. Sí, espera, espera, espera. Hay gente que no come carne, por lo tanto, puede no interesarle en absoluto. Pero decías que es igual el uso que hace el ganado del territorio, que es igual que el de la fauna. Y tú venías a decir también antes, Eloy, que las vacas casinas entran en sitios donde no entra ni un cristiano, literalmente. Bueno, de hecho, el problema de la conservación es ese. En un sitio como Asturias, donde hay un millón de habitantes, probablemente estamos solamente una especie, estamos recogiendo aproximadamente el 50% de la energía primaria, aproximadamente el 40, el 50, no lo sé, o por ahí, según los mapas que hay de ese tipo de datos. Y eso quiere decir que estamos dejando el resto para todas las miles de especies que quedan. Eso puede parecer muy solidario o no tanto. Y ahí es donde están los problemas de conservación. Ahí es donde están los problemas de conservación. Porque la conservación, como decía Stephen Gould, hay que verla a la luz de la evolución. No es un número de especies en un cuadradito, en un prau, en un bosque o en un matorral, sino que tenemos que tratar, y es lo que yo trataba de decir antes, tenemos que tratar en una zona como Asturias, en la que pueda haber un gradiente de zonas muy humanizadas hasta menos humanizadas, en las zonas menos humanizadas, tratar de que los procesos ecológicos sigan sin la intervención o con la menor intervención de las actividades humanas. Y eso es una necesidad objetiva a largo plazo para los humanos, porque hemos evolucionado en este tipo de ambientes y no en otros. Y luego, ya por último, no tiene nada que ver, pero la verdad es que transmitís un victimismo en los últimos años. Soy el mayor de todos los que hay en esta mesa, creo. Eso no es ninguna cualidad, pero quiero decir que me he criado echaos los dientes entre ganaderos y cazadores, porque hace 53 años había pocos ecologistas. Desde luego no había indios en mi pueblo, eran cazadores y ganaderos. Y lo que he ido notando en los últimos años es un victimismo por parte del sector ganadero espantoso, y lo siento realmente. Y además es un victimismo que no acabo de entender, porque siempre se aduce o se argumenta por parte del sector, de los portavoces, no quiero generalizar en absoluto, de los portavoces del sector ganadero, que es que tienen que hacerse cargo de la conservación y demás. O sea, el sector ganadero es el sector que más fondos recibe públicos en este país y en Europa en general. Entonces, no acabo de entender ese victimismo, y además ese victimismo nos sitúa en una situación de discusión muy difícil. Es muy difícil llegar a puntos de acuerdo cuando uno sale de entrada en una posición victimista. Bueno, me encanta. Me encanta esto porque es la oportunidad de responder en directo a todas estas dudas que se plantean y que, insisto, pero creo que estamos avanzando hoy, pero tengo que recordarlo de cuándo en cuándo, yo creo que hoy vamos a salir un poco más cerca en el sentido que vamos a ser más capaces de entendernos unos a otros. No somos victimistas, somos víctimas, eso es lo primero. Yo no soy victimista ni por temperamento ni por nada, y represento, coordino la plataforma con más asociados de Asturias, de ganaderos extensivos. De hecho, es la única que es estrictamente de ganadería extensiva. Hemos hecho un esfuerzo arduo por unificar a todas las asociaciones que había muy locales para hacer algo compacto y el sistema este, que no nos gusta a ninguno, dificulta muchísimo la organización ciudadana, como no seas el sistema establecido. Entonces, yo como representante de la mayor asociación de ganadería extensiva de Asturias, a mí nadie me ha invitado a ese maravilloso, ¿cómo se llama?, plan de gestión del lobo. Entonces, si no nos llaman a los únicos, a la única plataforma de ganaderos extensivos, pues al final van los sindicatos tradicionales con gente del sistema y tal, y no nos interesa. Nosotros nos hemos organizado por nuestra cuenta porque no nos sentimos representados por esas fuerzas y no nos han invitado. O sea, con lo cual, no considero que esté bien ese plan de gestión sin nosotros, que nosotros somos nosotros, no somos políticos liberados que dicen que representan a los ganaderos. Estoy hablando de los ganaderos, no nos han invitado. Con lo cual, te invito, si tienes mano ahí dentro, para que lo hagan, porque si no, está coja. Lo he hecho, lo he hecho desde hace cinco años. ¿Cuántas veces vamos? ¿Se lo oye ahí? ¿Cada cuánto vamos? ¿Cada dos meses, Coto? Dos meses. No nos quieren, cielo. Sí, sí, cada dos, tres meses tenemos reuniones. Y desde el primer día les hemos no pedido, exigido como ciudadanos, esto. Gracias, Coto, por corregirme hacia más. En todas las mesas de gestión del lobo, de la caza, de patenil, patatán. Pero que no les interesa hablar con los ciudadanos, que eso sí lo sabemos todos. Bueno, formalmente, ahí tienen rotos. Desde hace cuatro años la plataforma gea, bueno, da igual. Créeme, además una cosa que tengo, yo bueno, es que no miento. Me puedo equivocar, pero no me entiendo. Bueno, lo siguiente. ¿Qué ganaderos? Cañete, 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 Cañete. Dale a Cañete de mi parte. Cañete va a acabar con la ganadería más que el lobo. Eso lo digo yo claramente también, que tenemos un sitio en Bruselas, en la Comisión Europea de la Carne, y es lamentable lo que se está proponiendo por ahí. Y no se va a que quieren matar lobos. Si se quiere cargar la ganadería extensiva, pues no necesitamos que se cargue al lobo, porque realmente él apoya el tema de la agricultura industrial, de los venenos estos que le echan a las cosas para que no nazcan. Esa es la línea que apoya Cañete, y es lo que hay. Con lo cual, es de los lobos que mencioné antes, de los peores. Entonces, a mí me da igual que vaya con ese mensaje de lobo, porque nos está matando por otro lado. Así que Cañete no es de nuestro agrado tampoco. Luego, para transitar por la senda de la etiqueta del lobo, es bonita. En primer lugar, sí, yo estoy trabajando en esa línea. Joder, macho. Que lo sepas. Segundo, para que sea un mensaje digerible por mis compañeros, primero tiene que ser verdaderamente compatible. Mientras no se consiga establecer ese mecanismo de gestión moderno, que lo compatibilice y esté razonablemente sereno y apacible en tu tarea de ganadero, entonces sí, entramos al plan B. Hasta entonces es muy difícil. Es que no es el plan B. Yo no, yo lo muevo desde ya. Es A y B, es el mismo plan. Es el mismo plan. Estoy de acuerdo con no llamarle B. Pero me explico, ¿no? Vale. Después, los censos de los lobos y eso lo tenemos muy claro los ganaderos, de verdad. Porque más que hacer análisis complejísimos, sabemos cuántos matan al año, qué tipo de animales matan. Por ejemplo, si en caso que ha habido siempre lobo, sin que haya un paréntesis de un mes, en los últimos 100 años de siempre, vamos, nunca se considera un problema, hasta hace 5 años, ese paisano que empieza los problemas hace 5 años sabe bien que el censo ha pasado un límite. Y si han matado un toro de 9 años en una campera llana, también sabemos que ahí ha habido 10 u 11 lobos atacando. Bueno, que es precioso, la escena de verlo, a mí me hubiera gustado. Si el lobo no es mío, o sea, si el siatu no es mío, era muy guapo, ¿no? Pero para que veáis que tantos números científicos, yo también tengo formación científica, y os digo que la realidad es mucho más plausible si vives en el monte y ves esas cosas en directo. Entonces, a mí me da igual los números, con todo mi respeto a los estudios científicos, el ganador que está en el monte sabe bien. ¿Qué datos tiene? ¿Cuántos lobos tiene? Los ataques, pues mira, los ataques, los ataques, que, pues mira, no, no son numéricos, son empíricos. Vale, venga, pues empíricos. Entonces, en una zona como caso, en donde los ganaderos hasta hace 5 años, en las encuestas, no consideraban al lobo un problema, habiéndolo, un lobo muy especializado en caza, y manteniendo unos niveles de caza muy importantes en caza, ahora no hay ni caza, bajó mucho la caza, aprieta más sobre el ganado, y entonces se nota eso, una bajada muy importante de sus presas silvestres y un aumento masivo en los ataques que de no considerarse el problema hace 5 años a ser ahora el principal problema en algunas zonas. Esos son los datos empíricos. Y le llamo pi cuadrado, x igual, no necesito una fórmula que me haya enseñado la carrera en biostatística, o sea, ahí hay unos datos plausibles, objetivos. Pero bueno, volviendo al tema, sí, sí, ya sé que el que es solo científico y no ganadero no lo verá así. No estoy nada de acuerdo con eso. Mal, pues en tu turno me lo replicas, pero ahora, ya, bueno, Félix Rodríguez de la Fuente, que se creó en un pueblo, respetaba muchísimo nuestro derecho como personajes rurales, sin duda, ¿eh? Pero bueno, esa etiqueta del túnel del Huerna está muy guapa con lobo, pero también es tierra de pastores, ¿no? Y también es guapo ponerlo. Claro, claro, por supuesto, perdona. Yo cuando no me metí... El anuncio de Malboro, el anuncio de Malboro, cuando discutí con mis compañeros sobre el lema este de con lobos no hay paraíso, yo sugerí sin pastores no hay paraíso, ¿no? Como un modelo constructivo de tal. Bueno, pues, pues perdona, Suana. Yo, si cambiáis, si de verdad cambiáis ese lema, Lobo Marley se une a vosotros, sin duda. Sin pastores no hay paraíso, claro. No tenemos por qué ser lo mismo tampoco. No preocupéis, como poco, ¿no? No soy un tipo muy pesado. Venga, sí, me queda un punto. Bueno, venga, ya, paso de este que es muy aburrido. Venga, paso al siguiente. A ver, los ganaderos, bueno, salieron unas cifras que dijo este hombre, Alberto, 200, 300 lobos como máximo. Bueno, los ganaderos no sabemos las cifras exactas de lobos, los científicos tampoco, ¿eh? El lobo no es un animal que se deja ver y que se deja apuntar como una oveja que va pasando tiqui-tiqui. No la pasamos por ahí. Puedo poner un ejemplo. En Cuera tuvimos un gran problema de lobos, desaparecieron los rebaños, pero no en libertad, sino también los que estaban cuidándose día y noche con mastinos, que intentaron engañar la perdiz, con que si unos mastinos, dos mastinos, eran poco dos, metieron tres, comían todos los días las ovejas, porque en cada jogu, no sé si lo entendéis, pero en los hoyos, pastiaban tres ovejas y los mastinos, no ellos daban y el día nublado, los mastinos, bueno, aquello era un desastre. No hubo ni... Llegaron los rebaños, o sea, que no subía ningún rebaño al puerto, cuando había cuatro o cinco rebaños en todos los pueblos que están rodeados, de la cordillera, de lo que es el Cuera, no los voy a contar, pero si empezáis desde Asiegua, Carreña, Arangas, los de Halles, los de Rozagás, bueno, todos los... Y la parte norte, desde Boquerizo hasta Meré, que es el último pueblo. Entonces, bueno, allí teníamos el problema, estaba comiendo las novillas, tal, los expertos, los biólogos, iban allí, daban sus vueltas, trabajaban, y nos decían, hay cuatro o cinco lobos, no hay más, vamos a retirar alguno, ya veréis, vamos a funcionar todos. Vale, bajaron de Cuera 14 lobos, entonces, si multiplicamos por tres, tres por tres, serían 900. Bueno, vamos a dejarlo ahí, no entramos en más debate. No, no, no me aplaudáis, que eso no es, no lo aplaudáis. Entramos en los pagos del ganado, a ver, hay zonas, hay zonas que se podrá pagar el ganado, hay quien dice que un ganadero metió el, porque todo se habla por ahí, un ganadero mató, metió al congelador, subió la pata, cobró el, bueno, ese es un afortunado, también hay algunos que van para el banco, sacan el dinero y no lo pescan, pero bueno, son afortunados y no, pero que no es la realidad de lo que pasa entre los ganaderos. Entonces, el pago del ganado, cuando hay un daño, hombre, vale, aceptamos un pago de ganado, pero que un pago constante del ganado no, porque entonces después ya no tenemos que nos coman, entonces, claro, llegamos a que ya no somos ganaderos, somos, bueno, pues entonces, pero claro, tendríamos un, tendríamos un, un fijo de hasta que te jubilas, pero al final, ¿qué legado dejas? Porque bueno, nosotros cogimos el legado de, de nuestros antepasados, y los antepasados nuestros los cogieron de los otros antepasados, entonces bueno, ahí ya no, ya no podemos, ya no da más de sí, tiraríamos hasta que desaparezcan los rebaños, pero, y después, ¿qué hacemos? Nos vamos para Gijón, bueno, nos iremos a Gijón o al puerto de Llanes, a ver si nos dan una limosna, que por ahí hay mucho turista, y nos, igual nos dan una limosna, porque yo tengo un zurrón, y a veces con el zurrón puedes salir a pedir, y oye, tiene su éxito, este año lo llevé a Madrid, y oye, hasta que me lo querían comprar, oye, te compro el zurrón, te compro el zurrón, pero ninguno dijo, te doy cinco euros por zurrón, no, querían comprarlo, pero lo que igual lo querían era llevar sin, bueno, es una ironía, no quiero eso, la autodefensa, que este hombre me la replicó, a ver, en Oviedo no hay, en Oviedo, los críos no los dejan salir, igual no los dejan salir, en Gijón igual es un problema cruzar la calle, pero a ver, yo todavía me acuerdo, como no soy tan viejo, me acuerdo de cuando era Guaje, y íbamos a Meñanga, y a los envernales de un poco de para arriba, no había lobos, no eso, pero oscurecíamos, veníamos, tal, pero a ver, en tierra donde lleva bastantes lobos, un crío no lo puedes dejar solo, no que te lo comen, vamos, no, a ver, no, si te partirás, además lo digo con, lo digo con todos los respetos a vosotros, no, no, lo digo claramente, a ver, no, no, pero seguimos, y sigo, sigo, el que sube, el que sube, eso es inadmisión, no, 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 y no, no, que sí, que sí, lo que quieras, a ver, pero que la garrapata, la garrapata también mata a un tío, porque le da un infarto, hombre, porque en los últimos 10 años y ya antes, los lobos estuvieron bastante controlados, hasta que vino lo que yo decía, la autodefensa, de que no nos podemos defender, es que es eso, macho, no, no, vete un día nevado, a donde va lobos, y vete un día nevado a donde va lobos, y ya verás, déjalos, déjalos que, déjalos, ya verás, que sí, eso, bueno, es que yo me altero, es que yo me altero, a ver, no me queda, no me queda más que lo de, lo de la etiqueta del lobo, está muy bien, queso cabrales, podría tener su etiqueta, y otros quesos podrían tener su etiqueta, la tercera asturiana, podríamos poner una etiqueta, pero claro, el queso cabrales, se está, se está elaborando, eh, en, con, con, que no debía yo decirlo aquí, pero se está elaborando con alfalfa de, no, claro no, pero es porque se obligan a los animales a estar en estabilación, porque si dejan las cabras a los de Tielbe, dar una vueltina por el monte y pastear, se quedan sin cabras de leche, y no pueden hacer quesu, no, no, es que es así, es que es así, es que es así, y las, y las ovejas igual, es que no tienen, en, en Sotres, en Sotres no puede, no, en Sotres si sueltan un rollo ovejas, se quedan sin ovejas, que sí, y ahí no entro, y ahí no entro, claro, no, es que es así, no, además, voy, finalizo, finalizo, voy a poner, voy a poner un ejemplo, eh, además, bueno, cuando hubo, cuando, voy a poner un ejemplo, y es una anécdota, cuando hubo un problema más grave de lobos en cuera, la consejería, un biólogo, que está, que está de, estaba de jefe de los guardas, encargados de, de controlar la especie allí, nos pidieron, nos sentamos, estábamos sentados así en frente, nos pidieron un rollo ovejas, un rollo, unas 20, 30, tal, pa, un poco de reclamo, porque, entre que nublaban turbina, que llovía, que tal, bueno, no los vían, bueno, no había manera de verlos, entonces, coño, si nos dejáis unos rebaños, porque los otros rebaños estaban abajo, en cuera, prácticamente no había ovejas, había alguna cabra nada más, oye, nos es más fácil, vale, eran tres, permanente allí, vale, un pastor de Caldueño, vecino de, de Juan, lo conoce bien, dejó 25 ovejas, dijeron, no hay problema, oye, y si pasa algo, no, no, baja que Eva, eh, indemnizar, además lo hicieron, vale, eh, pasaron unos días, una oveja, pasaron unos días, dos o tres días, dos ovejas, tal, hasta 11 ovejas, hasta 11 ovejas, eran tres pastores, 25 ovejas, y os comieron, eh, y os comieron 11 ovejas, pero claro, y llegó Julio, y los señores se tenían que ir de vacaciones, eh, y cogieron, y se fueron de vacaciones, y las ovejas quedaron arriba, y después, menos mal, que había un pastor de Ayes, porque estaban en la zona de Ayes, un buen pastor de Ayes, que llamó por teléfono, ya tenía teléfono, y dijo, oye, que estas ovejas están solas, ¿cómo van a estar solas? Que sí, que sí, que nos indignaron en avisar que se iban, entonces, eh, lo de, lo de la etiqueta de Tobía no estamos, ahí Tobía no estamos, en que una etiqueta de un producto de la zona, llévelo el lobo, porque es que, podría, pero hoy, hoy Tobía no estamos en condiciones de llegar a eso, eh. Venga, brevemente, y, un poquito para de hablar, y ahora ya. Simplemente, muy breve, de verdad, solamente, muy breve, ya está, no, me toca, hemos sido tres, y ahora voy yo, y acabo enseguida. Primero, el número de individuos en las manadas, tiene que ver con el tipo de presa, los lobos que comen alces, tienen manadas muy grandes, los cánidos que se encargan de abatir cebras, por ejemplo, como los licaones en África, son grupos enormes, los lobos que están en el norte de Siberia, pues son grandes grupos, en España, el dato real, es que no supera los ocho ejemplares, dependiendo de determinadas épocas, incluso, sí, siete, ocho, muchas veces en León y Zamora, y hay datos concretos, señores, aquí tienen, eh, una monografía, León y Zamora, zona lobera de toda Europa, casi siempre tres individuos, cuatro individuos, cinco como mucho, ¿vale? Eso que quede claro. Y con respecto al tema de los niños, y del ataque del lobo a los niños, me pongo vehemente, porque esta es la típica cosa, que a la opinión pública la pone, evidentemente, muy nerviosa. Menos mal, que en contraposición a estas posturas, encontramos datos reales, de manadas de lobos que han adoptado a niños, por ejemplo, en Sierra Morena Oriental, ¿eh? Y han sacado adelante a cachorros humanos, está documentado, está documentado, no solo se ha hecho una peli sobre el tema, sino que hay un ser humano. ¿Por favor? Hombre, claro, sí, sí, y, claro, por supuesto, y un mastina silvestrado, no me lo quiero yo encontrar en un camino. Bueno, un mastina silvestrado, insisto, o un perdiguero de Burgos encabronado, no me lo quisiera yo encontrar tampoco. ¿Vale? Sabemos de qué estamos hablando. Por favor, Swan está permanentemente explicando que soy un chico que no respeta, pero, de luego, mis neuronas no dan para más, porque es que, joder, alucino, vamos. A ver, os voy a pedir que me facilitéis un poco la moderación de esta mesa redonda, ¿vale? A vosotros y al público. Así que, bueno, una vez finalizado este turno de intervenciones, se abre el turno de preguntas, que, como sabéis, contamos con una limitación horaria y para que podáis participar el mayor número posible, os... Bueno, sí, quizás sea muy poco porcentaje. Lo que ocurre es que, insisto en distinguir una presencia humana sostenible, ecosistémica, o sea, eso no es estar... Es que esto está humanizado. ¿Cuánto puede estar humanizado? Es que no tiene que ver poner una estación de esquí con que haya una ganadería extensiva tradicional, de verdad. Entonces, no es la misma humanización. Entonces, quiero dejarlo muy claro. Siempre que hablemos de humanización, decir tipo A o tipo B, por favor, porque es muy diferente. Entonces, realmente, el 60% de la superficie es apta para, y tradicionalmente es muy apropiado el espacio geográfico para la ganadería extensiva tradicional. Esos son los montes que reclamo como ecosistemas silvopastoriles. El resto, la mayoría, no son espacios prístinos, sino que son los valles, las ciudades, lo que realmente está ya estropeado. La pregunta es que está de acuerdo con que pueda haber poder y haber con las personas que no tengan ningún tipo de... Sí. Tenemos que responder, tenéis que responderle a la primera pregunta. ¿Quién quiere responder? En realidad, los espacios protegidos lo que buscan es eso, un menor uso humano precisamente para buscar ese grado de humanización desde paisajes culturales con una presencia humana más intensa hasta zonas que tengan una presencia humana menos intensa. Vamos, yo que soy biólogo sí entiendo tu propuesta, Juan. Entonces, el objetivo fundamental de los espacios protegidos, la filosofía fundamental de los espacios protegidos es la conservación entendida como zonas donde tiene que haber menos actividades humanas, sobre todo extractivas o no destructivas. La ganadería es una actividad extractiva porque consume energía y ese es el objetivo, tiene que ser así. Además, lo decía antes que por una necesidad, lo que pasa es que, claro, ahora me estás poniendo, nos estás poniendo, o sea, el 60% es utilizable para la ganadería y parece que el otro 40% no porque son las zonas industriales, con lo cual parece que no nos queda nada. En fin, vamos, yo creo que la filosofía de los espacios protegidos es precisamente esa. la pena o la putada es que hemos perdido en Asturias gran parte de las zonas mejor o más productivas desde el punto de vista agrícola o ganadero, con unas explotaciones, con unos cultivos forestales espantosos y de eso no tiene la culpa seguramente ninguno de los que estamos aquí. Yo creo que la tendencia debería ser desde el punto de vista más racional recuperar esas zonas para el cultivo de alimentos y dejar gran parte del territorio con un cultivo muchísimo menor o prácticamente inexistente, de forma, volviendo a la idea inicial de que la energía que consumamos los asturianos o los ciudadanos que viven en Asturias porque hay algunos más asturianos y otros menos asturianos que viven en Asturias pues puedan haya un 30 o un 40% del territorio donde los humanos extraigamos poca energía. Esa es la filosofía de los espacios protegidos, creo. A ver, quería comentar una cosina. A ver, más allá de posturas ideológicas de cada uno de lo que opine del tema, creo que nos han tocado dos puntos o por lo menos se han tocado muy poco uno de ellos que me parecen muy importantes en todo esto, como oye los censos, el censo de la población y de los daños que no se ha hablado nada, que es importante hablar de lo más importante de la magnitud del tema, que oye cuántos daños hay reales. Me sorprende porque en tu discurso que parece bastante coherente, bastante sensato, creo que te desviaste un poco diciendo, dándole credibilidad, objetividad a los censos basados en encuestas a los ganaderos de caso, frivolizando, lo dijiste, frivolizando incluso con el tema de gente más allá de las posturas que tengan, científicos basados en estudios muy importantes, y tú lo comparabas con los censos de los ganaderos de caso, es decir, yo creo que eso es importante y luego que, igual Alberto, nos podría hablar un poco de los daños que habían, más allá de lo que yo, me gusta el lobo, no me gusta el lobito y más allá de que yo iba en Gijón o en Cabaña Quinta, que eso no importa, lo que importan son los argumentos, estén donde estén dichos, entonces, un poquitito por ahí van censos y daños. Yo intento argumentar, no siempre me sale, pero siempre lo intento, ¿no? Me he explicado bastante mal, porque ha habido varios malentendidos, pero con lo cual no he hablado con mucha elocuencia, pero bueno, ahí había una recoña, pero saludable, por mi parte, en el sentido de los datos, o sea, al final el número a un ganadero que el lobo le permite la actividad, le da igual si hay 200 o 5, si le permite la actividad, hay los que, sí, a un ganadero le da igual el número, a ver si me explico bien, imagínate que hay 5, y ahora imagínate que aquí hay 200 y que los dos ganaderos que conviven en esas zonas con los lobos, por alguna circunstancia etológica o lo que sea del animal, no tienen pérdidas significativas, bien, ese es un número sostenible, a lo mejor resulta que con 5 aquí el ganadero está todos los días perdiendo un chat como conozco un vecino, pues el número le trae a la red Franflin, o sea, esos 5 años lo siento, no puede pasar. No, pero es que no pasa eso, eso no puede pasar, no puede pasar, cielo, no pasa, entonces ya habrá que hablar del manejo, por ejemplo. No, no, esto pasa, está pasando en Ibeu concretamente, que hay poca caza alternativa, los jabalís se han bajado bastante al valle desde que lo recupó el lobo, y entonces conozco a ganaderos que prácticamente todas las semanas han tenido durante el verano pérdidas. Vale, pero eso te lo han contado, datos oficiales, los más... Es que eso que te quiero decir. Datos, no, es que eso no es un dato objetivo. ¿Perdón? ¿Por qué habéis intercedido a la persona cuando hay daños al lobo? Contadme vosotros concretamente qué daños tenéis. No, pero es que, claro, lo que te cuenten ellos datos oficiales. Yo he hecho el canal en el puerto del Puebla. El puerto del Puebla, yo... Tuve tres yactos de pérdida cuando estuvo ahí, pero es que ahora no hay lobo en el Puebla, entonces yo no puedo tener pérdidas del lobo, pero yo represento a los ganaderos extensivos que sí, y en la asociación pues tenemos... ¿Cuántas? ¿Cuántas qué? ¿Este año cuántos ha matado el lobo? Bueno, pues no tengo datos de todo Asturias, ¿eh? Tenemos... ¿Deberías? Debería, cielo, gasto, no, no, debería, pero si vieras las horas que me lleva a intentar tirar de este carro, si quieres ayudarme tú, te lo... ya que te importa mucho, oye, si hay gente que quiere ayudarme, yo encantado, pero tengo la mitad del ganado que debería tener para llevarlo bien y tener tiempo para... No te pego yo el teléfono. Y trabajo con la azul correcta en todos los costos, pero no todos con mi nombre de cuento de la fe... por supuesto que no, te estás en tu derecha, pero luego te cojo el teléfono y vas a tener un ganadero que se te va a dar datos, ¿eh? Pero... Bueno, es que es muy raro, pero... Perdona, no sé si respondí porque nos vemos por las nubes. No sé si te respondí. El tema del nubes, lo que quería yo con esa historia era demostrar que el número en cuanto a si es 5 o 200 no es a mi juicio tan importante como si el número que haya es o no compatible con la ganadería extensiva bien gestionada. Yo insisto, no estoy defendiendo a un cazasubvenciones que echa el ganado y que lo echa donde más lo guay para luego cobrar. Eso de verdad no es lo que domina en la ganadería extensiva. Y respecto a la PAC porque viene a colación acerca de esa figura falsa del ganadero que ha dado subvenciones no falsa sino minoritaria quiero decir que la PAC no va al ganadero. El 80% de la PAC ya lo sabes va a un 20% de gente con mucho dinero concretamente en España el que más PAC cobra es azucarera española. En segundo o en tercer lugar estaba la duquesa de Alba provina mía. Y luego el tercer lugar o el segundo los pudo cambiar a Mercadona. Entonces nos podemos hacer una imagen un poco de a dónde va la PAC. Pero bueno respondite más o menos. Sí no sé prefiero que al tema al tema numérico. Tú vas a hablar de esta es que hay dos preguntas más. El chico que estás en la pared apoyado más primero. Esta pregunta es para Eloy que está en la ganadería ecológica que depende básicamente del pasto. En términos económicos ¿qué te hace más daño? ¿El lobo o el jabalí? Porque aquí el jabalí lo ha nombrado Luis Miguel y no se ha vuelto a nombrar. A ver hombre son especies salvajes y son especies que están en el medio pero a la hora de los daños no tiene nada que ver no tiene nada que ver porque es preferible perder en forraje vamos a una cifra 300 euros que perder 100 euros en animales porque en los animales el forraje lo puede sustituir los animales son insistituibles es por el manejo la genética la producción yo si me faltan las ovejas o me faltan las vacas no puedo a ver si puedo si no hay otra alternativa puedo puedo meter animales en mi rebaño pero eso me trae a mí un trastorno y una pérdida económica que no es el animal que perdiste en el monte es que los animales no andan juntos se repelen unos a otros en invierno en las cuadras se pegan unos a otros no se aceptan la genética que tú tienes que bueno cada ganadero está orgulloso como el que tiene una moto por unas características por una producción todos intentamos tener lo mejor y todos creemos que tenemos lo mejor no estamos en lo cierto pero bueno y entonces ahí esa pérdida ese valor del baremo de consejería de 100 300 o 3000 eso no eso no se refleja en lo real entonces por eso los daños los daños del lobo siempre salen mucho más en la prensa que otros daños de otra especie al buen parroquiano que el corzo y estroce 50 manzanos de la misma variedad los va a conseguir este año y no perdió más que un año pero es que en un animal de una raza eso no lo vuelves a recuperar y si encima es un macho ya olvídate porque igual la madre no te vuelve a parir un macho que la madre estaba preñada de otro semental que era de las mismas características vamos es una pérdida que la conocemos los ganaderos y bueno quería matizar un poco a este hombre que hizo lo de lo de los datos los datos a veces queda muy bien en charlas de estas oye tantos censos tantas pérdidas tanto número queda muy guapo pero los datos los datos para los ganaderos a veces es lo que menos importancia y damos no es que no nos entiendes para eso hay que ser ganadero porque a ver a mí a mí eh los datos de que en cuera o en picos o en hubo un hubo más pérdidas este año que el año pasado no significa nada no significa ni que hay más lobos ni que hay menos los lobos si no los controlas ellos todos los años crían y crían manadas y crían camadas de de tres hasta seis entonces por año y por y por y por manadas se pueden ir calculando no hay falta de hacer grandes estudios eh los lobos todos los años crían y después un poquitín también a a a Luis Miguel que cuando se refería que que ah no fue Alberto el la la dieta de los lobos la dieta de los lobos si encuentran oveja no hay dieta salvaje eh que se que vayan a por ninguna dieta no no de verdad en cuera lo tenemos demostrado eh yo no salí doctorado allí pero vamos hice grandes avances en la en la cuestión eh y cuando retiras ovejas si comen jabalís eh cuidado que matan jabalís pero si pero un jabalí si van si van cuatro o seis matan un jabalí eh pero si si encuentran un rebaño ovejas matan diez doce mínimo de ahí la verdad es que me estoy conteniendo bastante porque no me he metido con la con el desarrollo de la actividad ganadera no soy ganadero y por tanto no critico eh como cada uno bueno el desprecio que estáis haciendo sobre los datos y los censos y la y la biología es eh monumental bueno increíble bueno no era tu intención pero pero el desprecio que habéis hecho eh los datos son importantísimos o sea yo no conozco los casos de eh evidentemente no conozco los casos de la gente que tiene daños y son casos particulares pero los casos particulares conforman un patrón y aquí precisamente el objetivo de esta reunión de hoy creo eh es que los ganaderos como sector están reclamando que los lobos son un problema para el sector si estuviésemos hablando de casos particulares no estábamos reunidos hoy aquí y por tanto los datos son absolutamente eh importantes otra cosa que los patrones y las medias y todas estas cosas no reflejan el sufrimiento o las molestias o las cuestiones eh particulares pero aquí estamos hablando de patrones y estamos hablando de datos porque si no hablamos de datos no nos podemos entender eso eh de entrada eh te contesto no son no son mis datos sino son los datos oficiales yo los tengo eh porque la administración nos los proporciona a mí a los sindicatos ganaderos a la Federación Asturiana de Municipios a los cazadores y demás es decir son datos oficiales eh que no quiere decir que sean absolutamente ciertos pero son los datos que están aceptados eh los datos de los últimos años son hablan de unas 3.500 cabezas en el 2009-10 y 11 te lo estoy diciendo de memoria de todas formas he dejado a ecu eh una charla que fue la de Oviedo el otro día donde eh donde di los datos que proporciona la administración eh estamos hablando de unas 3.500 cabezas 3.800 cabezas en los tres últimos años sobre un censo ganadero de aproximadamente medio millón de cabezas eso está extractado del Sadei eso supone aproximadamente el 0,7% del censo ganadero el número de sigo sigo eso son los datos eso son los datos eso es eh el número de explotaciones eh afectadas en los últimos años viene 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 a ser alrededor cada año viene a ser alrededor de unas 700 entre 700 y 900 lo que es eh entre el 5 y el 7% de las explotaciones ganaderas incluidas todas las explotaciones ganaderas a título principal y a título no principal del área de distribución del lobo y las y luego hay algunos datos más de cuantías pero esto viene a ser aproximadamente lo que hay los datos eh oficiales que están hechos por un equipo de biólogos no por mí pero están hechos por un equipo de biólogos a los que han hecho un trabajo y por tanto tengo que respetar ese trabajo además está financiado con fondos públicos vienen a decir que la tendencia de la población de lobos en los últimos 10 años no ha cambiado ni aumenta ni disminuye sin embargo los daños en los últimos años desde sobre todo desde el año 2008 se ha incrementado aproximadamente un 20% prácticamente todo ese incremento todo ese incremento del 20% del año 2008 en relación al año 2009 es de ganado equino esos son los datos que hay fantástico gracias 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 si si no es que efectivamente aquí es donde hay que poner el acento solamente aquí yo digo y lo digo de verdad de corazón este es un problema sobredimensionado de manera interesada yo lo creo así lo digo de corazón no quiero agredir a nadie solamente quiero que pasemos página que alguna vez miremos atrás digamos bueno vaya rollo que nos montamos con esta historia que como ha dicho Alberto afecta a una mínima parte de la cabaña ganadera asturiana pero ojo que los datos en toda España son los que son con respecto al censo poblacional de lobo que creo que también formaba parte de tu pregunta sabéis que los últimos censos llegaban en torno a 2.000 ejemplares vamos a poner 2.500 Alberto en toda España ese era el dato que ha ocurrido ahora os doy un dato que a lo mejor no sabéis el ministerio de mediamente ha sacado de prisa y corriendo un concurso para hacer el censo de lobo ibérico lo ha sacado pero como ya lo había organizado para darlo a dedo a la misma empresa que mató al lobo Marley el día 22 de agosto la misma empresa no que mató perdón que marcó a lobo Marley fue matado como sabéis por funcionarios del parque nacional se ha parado ese concurso Alberto no sé si lo sabes tú también se ha parado se ha parado porque estaba dado a dedo porque hay un problema serio para hacer un censo serio para hacer un censo serio hay que organizarse entre todos decidir que todo el territorio debe ser testado de manera considerable y eso no va a pasar en esta España nuestra no va a pasar por eso ya os anuncio que el lobo Marley lleva a los tribunales a Bruselas al gobierno central y lo va a hacer con los gobiernos autonómicos precisamente entre otras cosas por esto porque se está poniendo palos a las ruedas de lo que realmente necesitamos que es saber cuántos lobos hay y cuáles son esos daños mi opinión desde luego es moratoria mi opinión yo sí creo realmente lo dice Luis Miguel Domínguez y lo dice Marley en la protección a ultranza del lobo ibérico como especie protegida datos esto todo son respuestas referidas a los datos no se me ha entendido bien la historia de los datos claro en primer lugar sí pido perdón por haber como ridiculizado quizá un trabajo ímporo que yo también sé lo que cuesta hacer esos estudios pero lo que vengo a intentar decir es que más importante que los números son los procesos es decir hay tantos sofismas en ese dato que solo voy a mencionar los tres principales uno 500.000 cabezas de ganado más de la mitad bastante más de la mitad están en zonas no loberas por lo tanto no deberían como van a atacar a una vaca de leche de tineo pues 500.000 no me salen los cifras que yo tengo en zonas loberas se echan 200 y pico mil al monte que son las que son susceptibles de ser atacadas si en una zona lobera tienes el ganado en la cuadra siempre porque tienes un tipo de vaca que no es apta para el monte pues lógicamente esas no tienen peligro de ser atacadas a mi juicio tendrían que ser excluidas de la estadística pero luego fallan muchos datos y quiero enriquecer vuestro conocimiento y el de los que hacen los datos para que lo tengan en cuenta nuestra humilde estadística con los 40 asociados que han tenido daños o que me lo han pasado los datos es la siguiente si tú fíjate este paisano que tiene a 4 horas el ganado cuando no se puede estar todo el verano con el ganado que es solo hacen 100 personas en toda Asturias e intermitentemente no todos los días cuando no se puede que es la inmensa mayoría de los casos tú puedes subir y no ver una novilla y no saber de ella pensar que se ha caído un pozo lo que sea y la semana siguiente encontrarte los huesos por ejemplo y ya no puedes demostrar que ha sido el lobo la inmensa mayoría de los datos por las obligaciones del manejo actual de ganado no se pueden decir pero la inmensa la inmensísima mayoría es que no sé cómo deciroslo porque desaparece mucho ganado que no se puede demostrar que ha sido el lobo segundo dato segundo dato de las que sí el paisano sabe o llega a tiempo para demostrar que ha sido el lobo de estos 40 asociados la mitad no se dijo ¿por qué? porque si es un daño asumible es un coñazo administrativo tienes que aguantar muchas veces actitudes de la gente que te va a fiscalizar que te mira así a ver si estás haciendo trampa no sé qué y por no comerte ese marrón pases de denunciarlo eso es el otro 50% que sepáis que por lo menos hay que duplicar la cifra ya en esos términos que ya me he quitado la mayoría por no poder demostrar después solo se consideran las muertes a mordiatos vale si les oveyes se despeñan caen en un ho en una cima en una torca no sé qué todos conocemos a Hilario Manjón uno de los mejores pastores que había en Porrúa y bueno si perdieron no me acuerdo cuántas fueron es que no quiero exagerar ¿te acuerdas del número exacto? solo quiero el número para no liar él a mordiscos bueno entonces 16 ovejas se le cayeron y otras más de 16 directamente no las encontraron en su estampida bueno eso significa en total que la ridiculez es que le pagaron cuatro ovejas ¿no? entonces dato otro dato ¿no? qué cantidad de daños no se objetivan después según de dato muchos son de seres mitológicos tenemos un cánido indeterminado que debe ser un híbrido de cuélebre y lobo que actúa por allí hay muchos daños de cánidos indeterminados y eso a mí no me importa quién ha sido pero en los datos consta como daño de lobo lo pregunto esto lo pregunto no sé yo sé que hay muchos daños de cánidos mitológicos y me gustaría saber si se meten de alguna manera ¿no? con lo cual ya mirad el porcentaje ¿no? sí ahí tienes la palabra y no sigo son los tres más gordos pero hay más antes tiene la palabra dirigida a Alberto creo que hay estudios que han de alguna forma demostrado que los controles sobre las manadas de lobos sobre los grupos familiares que se están haciendo se han demostrado contraproducentes porque al reducir el grupo social disminuye su capacidad de ataque y se centran en piezas más fáciles o asequibles como es el ganado doméstico esto desde Astel se le ha transmitido a la administración ese ya consciente de que vamos según estos estudios es erróneo el sistema de control poblacional que se está llevando bueno Astel no hace estudios Astel trata de divulgar y hace una defensa jurídica de cuestiones que entendemos que incumplen la ley en la gestión de la conservación en cualquier caso ese tipo de datos se han llevado a congresos científicos en los que estaban miembros de las administraciones y tienen que saberlo es muy difícil demostrar ese tipo de cosas lo que sí está claro es muy difícil demostrar porque tendríamos que tener ejemplares marcados y tal no los tenemos si hay evidencias anteriores de que ese tipo de cosas ocurren con los globos y con muchísimas especies sociales muchísimos carnívoros sociales se puede los controles a veces tienen el efecto de romper los grupos hay una estructura social y aumentan las tasas de predación eso se ha demostrado en muchos casos no hay una demostración que ese sea el mecanismo por el que los controles no están consiguiendo rebajar los daños en Asturias pero puede ser uno de los mecanismos desde luego si los controles en vez de afectar al 20% de la población como están afectando afectasen al 90% o al 95% probablemente los daños se rebajarían aunque quizá las tasas de mortalidad del ganado no cambiarían mucho en general porque las tasas de mortalidad del ganado en extensivo son alrededor y aquí me meto en un asunto del que no conozco mucho pero creo que son del orden del 3% o el 4% del ganado en extensivo o eso es lo que he leído en trabajos de veterinaria no cambiaría mucho bueno en cualquier caso es muy difícil de probar pero no hay evidencias de lo contrario de que los controles estén ayudando a rebajar los daños ¿cuál es el problema? el problema es que hay un factor no cuantificado y no y no analizado que es el manejo del ganado bueno yo quería hacer un poco de hincapié porque creo que se ha tocado muy poco y aquí un compañero no está ahora sobre el tema del jabalí creo que nos está tocando es una jornada que estamos aquí hablando de la fauna el jabalí también es fauna también es salvaje y antes de entrar con el tema del jabalí coincidís en la zona oriental de Asturias por lo que veo donde tenéis el ganado y tal es una zona que en los últimos 5 o 6 años el lobo ha entrado antes no había o había muy poco entra de vez en cuando pero ahora se han se han intensificado los ataques en los últimos 6 o 7 años la cara norte de Picos ha entrado el lobo zona donde el queso y todo esto está haciendo daño eso es cierto el lobo estaba en la zona sur Valdeón Sajambre toda zona de León es cierto que esta zona quizás sea susceptible de ser poscontrolada estamos de acuerdo todos es una zona que hay que controlar un poco más vale de acuerdo bueno bueno vale de acuerdo si no estoy diciendo que se erradique el lobo no estoy diciendo que se erradique el lobo esa zona no estoy diciendo eso en control poblacional o de algún lobo solitario viejo que no puede cazar ya un corzo o un venado o un rebeco y se vaya abajo a por la oveja puede ser ¿para qué? hacer eso ¿para qué? bueno no para la pregunta es que la pregunta es que aparte de esta zona en otras zonas de Asturias Tineo la zona de la que yo vivo que es cerca de Oviedo nosotros tenemos un problema bastante grande con el tema del jabalí el jabalí está acabando con todo con todo es praderías pastos y con todo tenemos un vecino que tiene 300 cabezas de ganado en Oviedo y él está naguando porque entre el lobo porque así lo dice está naguando porque entre el lobo en la zona cercana a Oviedo porque es increíble vale no él lo está diciendo no pueden no pueden más está acabando con todo este año este año aparte de la seca no tienen hierba en toda la zona de la centro de Asturias no había hierba se ha tenido que gastar miles de euros en Castilla en la hierba es un dato importante y luego quiero decir que estuve la semana pasada en la consejería en una reunión que tuvimos porque en la zona rural es menos importante que la zona centro de Oviedo el jabalí llegó en un parque en un parque dentro de Oviedo y levantó todo el parque y la gente se puso con las manos en la cabeza cuando llevamos 15 años en la zona alrededor de Oviedo aguantando el jabalí teniendo que cerrar las huertas porque no podemos tener huertas yo algo que quiero decir es que el jabalí hoy en día y por datos que nos dio otro día la consejería el señor Gaona tiene el doble o el triple de daños que el lobo junto con el corzo entonces yo creo que ese es el dato clave en Asturias jabalí corzo no lobo bueno he intentado decirlo he intentado decirlo al principio desde luego los ungulaos causan más daños desde el punto de vista económico y lo que desembolsa solo la administración que la administración solamente paga los daños de ungulados en los espacios protegidos no en los cotos es más que lo de los lobos lo que pasa es que lo de los lobos está completamente desbocado y desmedido decía Eloy antes que los daños de los lobos son mucho más llamativos y les crean más malestar y más incomodo y tal de los jabalís no tengo ninguna duda pero luego hay algunas cosas llamativas por ejemplo como el hecho de que en un periodo de 5 años el 40% de las noticias de daños de lobo ocurrieron en picos y en ese periodo picos tuvo el 5% de los daños de lobo entonces ahí hay una descompensación entre especies entre zonas y seguramente tiene muy poco que ver con el hecho objetivo quería comentarte una cosa en relación a los controles de población en general y en el parque nacional de picos en particular el plan de gestión o en los planes de gestión en general contemplan controles la directiva hábitats en la que está incluida el lobo en España en todas las zonas con distintos rangos al norte del duero es susceptible de medidas de gestión contempla la posibilidad de extracción de ejemplares se están haciendo controles de población los controles de población no están justificados por una especie que tiene un millón de ciudadanos en un territorio sobre otra que tiene 200 o 300 ejemplares en el mismo territorio los controles de población se están incluso justificando los controles de población con criterios biológicos y científicos en palabras textuales del director del parque nacional y de la consejera de agroganadería e incluso de algunos biólogos bueno eso no ha lugar eso es imposible eso es imposible eso es como maltratar a alguien con criterios humanitarios eso no tiene ningún sentido los lobos son especies clave con lo cual son muy importantes en los ecosistemas y cualquier control de población puede tener efectos negativos en los ecosistemas con esto estoy diciendo que pueden ser justificables controles de especímenes que es lo que contempla además la directiva hábitats siempre con criterios técnicos los criterios técnicos son múltiples pueden ser ver qué ejemplar es el que está creando los daños en qué situación cómo se maneja el ganado un montón de cosas pero hacer controles de población desde un punto de vista moral está fuera de cuestión y en un parque nacional es una es una es una es una cosa tan absurda y tan y tan no sé voy a decir tan mamarracha que es que no tiene no hay por dónde cogerlo y sin embargo hay documentos oficiales del propio parque nacional que están justificando los controles de población en el parque nacional de picos con criterios biológicos bueno esto es increíble esto es alucinante alucinante y insisto hay posibilidades legales que nadie en este país de momento tampoco con mucha vehemencia ha criticado ni siquiera desde el punto de vista conservacionista hay algunas posibilidades que incluso contempla la directiva hábitat que son controles puntuales de especímenes con criterios y con argumentos técnicos económicos sociales o lo que sea pero hacer controles de población desde un punto de vista moral está injustificado y desde 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 biológicos y científicos no al lugar y además todo esto en el contexto de una nueva ley que viene a cambiar la ley de los parques nacionales en materia de caza o sea que las cosas no son por casualidad estamos en un momento en el que de manera histórica algo que empezó en el siglo XX como generando la mayor figura de conservación que era un parque nacional va a cambiar y van y quieren este gobierno quiere está trabajando para ello que se cace en los parques nacionales e incorporar a ese control de población que Alberto acaba de marcar claramente la línea super técnica científica y con esa única intención que incluso el individuo sea el que sea afectado quiere incorporar este gobierno a los cazadores en ese control de población y eso desde luego es terrible quiero solamente también aportar un dato más con respecto a la pasta del chiringuito del lobo en toda España daño de lobo no llega a 3 millones de euros en canapés y coches oficiales cuánto se gasta ya no digo el gobierno de España el gobierno del principado de Asturias ese es el tema ¿qué hay de lo mío? 3 millones de euros en toda España al año ¿nos lo podemos permitir o no? ¿si no? venga pues ya está nada más bueno insisto en que no sería en 3 había que multiplicarlo por el factor este erróneo que dije pero me vale estamos de acuerdo estamos de acuerdo en eso estamos de acuerdo no voy a gastar tiempo en facturas vamos a ir a lo que es útil el jabalí es que claro no he entrado porque yo pensé que esto era el lobo a mí me llegó me la convocatoria como el tema del lobo y me mordí la lengua porque además tengo aquí algunos socios de la plataforma que tienen un serio problema con el jabalí si quizás si hubiera lobos como decía alguien habría menos jabalí pero fuera de estas bromas ecosistémicas realmente en algunas zonas es más problemático el jabalí bueno pues sí pero yo insisto creí que veníamos por el lobo perdóname si me equivoco pero si hay que dedicar el tiempo al jabalí pues que disipar quizás va a quitar capacidad de esta útil que llevo ya reclamando para avanzar en este punto ¿no? insisto el lobo tiene dos patas corbata y tal lo vuelvo a reiterar porque sí pero no es solo cuestión de euros cuando decimos si son cuatro duros aunque sean ocho no cuatro pero no no es que no es solo no es solo cuestión de dinero quiero siempre por favor un poco de respeto al que le toca porque si una enfermedad es rara y estamos diciendo qué maldad si esta enfermedad lo tiene uno de cada un millón ya pero es que hay un paisano que tiene esa enfermedad y pido el mismo respeto que para el cáncer más extendido de la tierra entonces el que tiene el problema tiene un serio problema y en superficie porque también el dato insisto numérico es capcioso en ese sentido o sea zonalmente donde los ganaderos sienten que tienen problemas habría que hacer un mapa y ver en qué superficie puede ser considerado un problema quizás sería un dato más objetivo científicamente y qué más los daños bueno lo del parque nacional yo entiendo vuestro criterio moral y de hecho lo comparto en parte sigue adoleciendo del problema de no considerarnos a nosotros una especie que insisto igual que el lobo mata a un zorro y no se lo come pues nosotros somos un predador y tenemos al menos el mismo derecho a hacer lo mismo entonces con los mismos criterios de superpredador hay una competencia en donde entra esa posibilidad no la alquimia artificial de las decisiones políticas hablo como especie que vivo en el monte yo tengo ese derecho natural el parque nacional es un título yo entiendo que defenderá la naturaleza ya en eso estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo en la caza más si me pongo a hablar de filosofía se deriva la historia yo estoy de acuerdo contigo en eso pero los mecanismos bueno lo hablamos después porque si no se deriva estoy casado estoy casado aviso a todos y soy fiel no pero bromas aparte no no aquí ahora es que yo insisto en mi practicidad claro por eso estoy intentando no por eso estoy intentando agilizar no por no por evadirme que yo estoy aquí precisamente porque no soy nada evasivo yo quiero contestar a todo el mundo lo que quiera pero bueno entendiendo vuestra moral pues no es la única ni la universal pensando en eso en que hay otro tipo de seres humanos que viven en el medio de otra manera y para los cuales quizás no valgan esos criterios ¿sabes? porque es un sentido de defensa propia más primitivo si quieres más de arco que de pistola pero pero que es real ¿no? y bueno lo dejo porque estoy es un mal momento a ver os tengo apuntado a vosotros atrás pero es que antes va pasa el teléfono pegado oye Juan te llamas ¿no? he oído hablar dos o tres veces de pastores ¿vale? que has nombrado yo vivo en una zona rural con lobos pateo mucho el monte y veo mucho ganado pero no veo pastores ¿a qué te refieres con pastores? pero luego tengo otra más yo mi herramienta de trabajo la que me da mi pan la cuido yo trabajo con un ordenador cuido el ordenador que no le entre en virus que no le entre en cosas vosotros ¿cómo cuidas vuestra herramienta? o sea ¿cómo cómo cómo la tratáis? explícame cuál es vuestro trabajo para cuidar esa herramienta igual que yo cuido mi ordenador bien lo dije al principio pero también lo dije mal porque veo que lo tengo que repetir hay ciento y pico personas solo en Asturias que están una parte significativa de su tiempo en la braña lo cual no es fácil por múltiples motivos ¿no? insisto de momento en muchas zonas ni siquiera puedes reparar el tejado de tu cabaña ¿no? entonces quieren que estemos con el ganado pero no puedes arreglar la cabaña esas son las contracciones que quiero avanzar para arreglar aspectos puntuales ¿no? el pastor del siglo pasado que subía incluso subíamos familias enteras a las brañas y los niños no estaban escolarizados entonces tocaban a ovella por niño y se cuidaba el ganado muy bien eso es inviable ahora mismo perdón no puedo que la demagogia no, no son datos datos a ver no, 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 no no queremos no queremos fielo doy por hecho que como habrá gente así que generalice ese tópico pero os pido respeto para un montón de ganaderos que seguro que son la mayoría que intentamos hacerles cosas bien no puedes decir que te estamos diciendo que viváis en la edad de piedra macho te estamos diciendo curras o no curras en esto pero si no me dejáis ni terminar estoy diciendo pues si yo tengo algo es que no me escaqueo de la respuesta a lo mejor me escaqueo por si me ha olvidado que me han preguntado no pues a ver, a ver, a ver no siempre que acabo una respuesta pregunto al interlocutor porque como lo que sí sois bastante ácrata en mi mentalidad en mis procesos mentales siempre pregunto ¿te contesté o no? entonces ahí os doy la oportunidad y decir pues no macho me has contestado otra cosa vale, perdón y vuelvo vale entonces el pastor es obviamente el que pastorea el ganado pero ¿qué es? ¿24 horas al día vas a estar a 4 horas andando en tu casa no tienes entornallar no las realidades las realidades son distintas no, no dedícate a otra cosa no vamos a ver a ver cuando venga un virus en tu ordenador que sea irremediable que no tengas magnada que lo higüe que lo arregle ya me dirás tú no, no pero si yo no quiero dinero ninguno de los ganadores aquí queremos dinero queremos poder vivir de producir unos animales muy muy razonablemente tratados proporcionar a la sociedad carne de calidad y vivir de la producción eso es lo que queremos no pack por favor que lo quiera no hay que interrumpir por favor oye fía y es malo querer vivir de lo que produces entonces estoy diciendo que por favor quitemos esa historieta de las subvenciones y tal que no las queremos que queremos vivir de la producción que sí a lo mejor ese vecín debe ser un vecín tremendo porque tienes una idea de los ganaderos muy encajonada pero de verdad la dificultad que entraña ahora el seguimiento permanente del ganado se debe a razones estrictamente técnicas físicas pero es que no te lo he dicho al principio no no es que no es que lo dije al principio antes un ganadero podía vivir no vivía con seis vacas o cuatro a veces e insisto tenía toda la familia ayudándole y había un control absoluto ahora es que no se puede porque yo si tengo seis vacas y vendo tres siatos al año pues oye si los queréis el lobo oye oye si hacemos ese trato de puta madre yo por tres siatos ¿quién está que me paga cada uno a cinco mil euros para que yo sube para que sea mileurista ¿pero cómo que a cinco mil euros? no lo que me quiero decir es que no es posible tener vivir sobrevivir del ganado con el ganado que puedes llevar de esa manera Juan Noria Meis con lobo no hay paraíso llamaros que no me llame ser pastor es un infierno que yo no soy que no se me ocurre es terrible que no a ver hay mucha más gente queriendo hablar por favor no sé si responde hay dos palabras eh uff eh sí esperad vas tú el que está atrás del todo en la pared ¿vale? ahora ¿cómo? ha hablado una chica si alguna chica atrás pidió la palabra pues yo no te vi no te tengo apuntada no te tengo apuntada no sé cuándo la pediste a ver yo no te voy a decir a ver me gustaría que hemos trabajado la ganadería y por el primero que está hecho que se ha llevado la ganadería con la situación de lo que está en la pared que tiene a ver ¿no te loysłas? ¿no te lofacedo? ¿no te lo mismo te lo景as? ¿no te lo景as? ¿no te lo han llamado? ¿no te lo somando? ¿no te locę? ¿no te locę? ¿no te lo Prabzúas? ¿no te lo tienes? ¿no te lo跌mo? Gracias. Gracias. Entonces, ¿cómo ese hombre va a subir los animales allí, va a ir a ordeñar por la mañana y se va a encontrar que allí lo que hay es una carnicería? Porque vamos, los lobos... A ver, es que aquí todos entendemos de todo y respeto la gente que tenéis una licenciatura y todo... Vamos, vos respeto, ¿eh? Pero, a ver, un lobo si anda detrás de un jabalí o veinte lobos andan detrás de un jabalí, comen un jabalí y lo comen entero. Yo encontré jabalís comíos enteros. Pero si encuentran un rebaño de ovejas de 150 ovejas, matan 50 ovejas y comieron dos, tres por ahí. Y el resto están mordidas con las tripas fuera, corriendo y otras con las patas rotas. O 16, encima del mazucu, que se ve desde el mazucu, desde el mesón del roxín, se ven por donde cayeron 16 ovejas un día por la mañana que las probes se refugiaron del temporal. Es que, claro, eran inocentes, había lobos y se fueron a refugiar del temporal a una garba. Tenían que ver dormido a la orilla de un río, donde las llevara al río. Claro, porque como llovía, no, pues entonces llegamos a esos extremos. Porque es que, claro, los venenos, porque ese, porque, muy mal, no hay venenos en el monte, señores, no hay venenos en el monte. Que no, que no. Y no se puede acusar directamente a los ganaderos. No, señor. Ya, pero nos están acusando. Eso no se puede ser. No se puede acusar. ¿Claro? No. No es así. No, no digo. Ellos hay que coger medidas preventivas. Hay que prevenir. Bueno, como ganadero decirte que la inmensa mayoría de los ganaderos estamos en contra del veneno, ¿eh? Y si no, y si fuera fácil usarlo y hubiera una propensión a ello, habría mucho más. Y es una guerra, una cruzada particular que tengo yo dentro del sector. Pero el veneno es un problema muy serio y estáis en contra o no, o vamos a seguir, pero a tope en ese tema, ¿eh? No, 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 no. A ver, por favor, que ya os toca dentro de poco. No sé si va un chico de... ¿Tú o la chica? No lo sé. No, 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 no. Vale, una rueda no va a pasar. A tope de colegas todos los cabros se vieron, por ejemplo. Los jabalís y los cabros estaban colocados. Habían desplazados hacia abajo. Lo mismo está pasando en Oviedo. Esta es la protección que va a estar acá. En el mundo no existe ni totales. Sí. Gracias por la ayuda. Seguramente, yo agradezco mucho tu comentario. Seguramente tienes razón, pero bien seguro puedes estar que como el lobo desaparezca, no estarán en Oviedo, estarán en el pasillo de la casa de este buen amigo que nos ha comentado el tema, ¿vale? Porque si hay un controlador del jabalí a palo seco, a pleno pulmón, de carne y hueso, bien situado, equilibrado, activo, eficaz, eficiente, ese es el lobo ibérico, amigo. Ese se llama lobo. Así que no hay nada que inventar. Que no, querido, que no, que con todo mi cariño te digo que no, que no han llegado un helicóptero, que no, que no hay culebras con pelo, que no, que no hay culebras con pelo, que son melónicos. A ver, la chica rubia de atrás. No, no, ¿quién pidió la palabra? Es que como ella no la tenía nada. Espera un momento, es que si oíba la chica o todavía no vas tú. No, no la oía. Ah, bueno, será que no os tocaba, mujer. Bueno, pues cuando os toque. No generalicación. Gracias. 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 Por respeto a ti eh. Por respeto a todos. Es que no os veo la cara desde aquí eh. Quiero solo deciros algo que para mí es lo más importante. Para mí esta noche no puede acabar siendo triste. Y este rollo me entristece que te cagas. Tú tienes 27 años. Yo tengo 50. La segunda película que yo dirigí fue en el año 1988 y se llama Los churreros de aliste. Fue una película hecha sin un puto duro. de un chaval del puente de vallecas que se enamoró de la trasumancia zamorana. En mi serie Espacios Naturales de Televisión Española, dediqué media hora de televisión a redes, por supuesto a su miedo. Mi apoyo a vuestro mundo, yo creía que lo habíais identificado. Lo que está pasando en estos momentos, querido amigo, y te lo digo de verdad con todo el corazón, lo que está ocurriendo es que sin querer estamos perdiendo el control de una nave, vamos juntos en esa nave, no te olvides quién soy, tú no te olvides, insultame lo que tú quieras, no pasa nada, no pasa nada, relájate, esto, no, pero no me asusta la vemencia, es un debate apasionado, porque es un momento histórico. Yo no quiero que os sintáis solos, a mí me vais a tener siempre, yo voy a venir con mis cámaras como siempre a hacer lo que siempre hago, solo digo, por favor pensad, pensad por favor, que cuando alguien toque la flauta diciendo por ahí esto es una cosa de urbanos, pensad dónde se venden vuestros productos. Y respetad a ese consumidor, ese consumidor es alguien que no va a admitir, que venga el manchador de sangre de lobo, no lo va a admitir, sinceramente, y yo solo he dicho eso, porque ya creía que tú dices hablar en nombre de todos los ganaderos, yo no lo tengo muy claro, habrá gente ganadera que no piense como tú, estoy convencido. No, pero si lo que estáis pensando es lo mismo que yo, con el único matiz de que vosotros lo que queréis es que os quiten ese estorbo, que se llama lobo, y yo lo que digo es que lo incorporeis, que lo controlen. Pero con un cartelito que dice con lobos no hay paraíso, ¿estás yendo en otra dirección? ¿Estás pidiendo? Oye, quítame este bicho de aquí que me está molestando. ¿Estás pidiendo que el lobo en plena expansión por todo eso? ¿En plena expansión? ¿En plena expansión? No te entiendo, perdóname, no te entiendo. No, no, hombre, bueno, por lo general sí, por lo general sí, pero no es el caso, no me estoy escapando de nada. ¿Pero cuándo? ¿Dónde? No entiendo nada. ¿Ahora? ¿Aquí, ahora? Ah, bueno, pues hombre, un aplauso por lo menos, es un show, gracias, gracias amigos, gracias por venir, pero no, no va por ahí el asunto, gracias. Gracias. De todas formas, perdón, creo que hay una especie de veneno a internauta, yo como no uso esas redes, la verdad, pues, pero me parece que hay mucho óleo casi metido, y por favor. No sé por qué, a mí me interesa, y no lo espero ni lo quiero, y yo no voy a colaborar en ese óleo. Entendiéndote, obviamente, sí os pido que lo que sea algo personal para, pues tal, pues, cojáis el teléfono, como estoy haciendo yo, con los que creo que el debate no es interesante para todos. Nada, nada, y este rollo pasemos de él, que yo no soy por otra de nada, ¿vale? Vamos a tirar para adelante. Otra pregunta, ¿vale? Yo, otra pregunta. Yo lo que no quiero es que salgamos de hoy con la impresión de que somos todavía más inmiscibles que nunca, y patatín y patatán. A ver, Figu. Sí. Pues mira, 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 una cosa, una cosa tienes que saber. A ver, durante diez años viví con una asturiana. Pasé todas mis nochebuenas, nocheviejas, todas las fiestas de guardar en Ovieu. El Fontán es mi casa. No te pases ni un puto pelo, ¿vale, amigo? Os voy a pedir, de nuevo, y por última vez, que respetéis un poco a todos los ponentes de esta mesa, ¿vale? Dos cosas así muy rápidas. Los lobos en Asturias se controlan y se han controlado siempre. No sé muy bien de qué estamos hablando o qué es lo que se reclama. Se ha discutido mucho en los últimos tiempos sobre, está en las redes, que yo no las uso, en las redes sociales, sobre los boicots y tal. Por desgracia o por fortuna, no va a hacer falta que se haga boicots a vuestros productos. No va a hacer falta. A ver, quedan cuatro palabras y son las nueve menos cuatro minutos. Vamos a darse un poco breve. Solo un brevísimo paréntesis. Pues, si no coméis nuestros productos, tendréis que comerlos de lugares donde han exterminado al lobo o lugares donde los crían de manera intensiva con antibióticos. No, o de lugares, o de lugares donde los crían de manera intensiva con antibióticos. Vasco, vas a hacer una... Muy rápidamente, a su año, no creo que es un parque que estemos tan lejos, pero sí, insisto. Entonces, ¿no has compartido la figura del parque nacional con la madería? Sí, pero no acabe aquel discurso porque realmente quiero que participe todo el mundo y no quería hablar demasiado, ¿no? Pero me parece que es una circunstancia el nombre que le dan los políticos a las cosas, ¿no? Yo entiendo que para un conservacionista, lógicamente, son refugios espirituales. Por fin tenemos una figura proteccional. Pero si en ese espacio sigue habiendo esos pastores que hace miles de años estaban legítimamente, no vale el parque... Ahí es lo de Alaska. No vale un concepto de parque nacional en donde se considere al hombre que ha estado ahí de siempre como un intruso, sino como un elemento más, ¿no? Sí, he dicho que sí, siempre estoy diciendo que sí, siempre, los dos. ¿Y por qué no presionemos del parque? Es un problema para todos. Bueno, el paisaje no tendría ningún problema en tal porque, bueno, aquí tengo compañeros que viven y tienen ganado en el parque nacional. ¿Quién hará más paisanaje en el parque que ganaderos, no? Digo yo, me parece que es un concepto... Ah, sí, sí. Sí, pero... No son ganaderos, ¿eh? Sí, pero bueno, en cierto... Pero es que tenemos un concepto completamente extraño. Sí. Porque es un parque nacional, se caza, bueno, se controla, hay 18.000 de veces de ganado, pero es un parque nacional, ¿no ha pasado? Se pone veneno. Mira, en la próxima... Antes de ser parque, el hombre vivía en el parque. Y era el único oficio que tenía el hombre, era pastor. Después vinieron los cuartas, vinieron porque generó una serie, vinieron los hoteles, vinieron, generó una serie de beneficios y de un entorno económico que ya no va con el pastor. Pero bueno, al pastor, entonces habrá que buscar un lugar para que pueda vivir. Por supuesto, pero es que es un compromiso entre el parque nacional que beneficia a parte de la ciudadanía que vive allí. ¿Qué beneficia? Y es una protección de la ciudad. Mira, este tema concreto lo vamos a tratar en la próxima mesa redonda que tengamos, si queréis. Vale. Te toca. Chicos, venga, vamos a atender a la siguiente pregunta, ¿vale? ¿Cuál es el número de preguntas para la SUA? Por varios comentarios que has hecho. A ver si consigo contestar. Por varios comentarios que has hecho a lo largo de las intervenciones, no me queda claro si tú crees que la investigación científica tiene algún papel en la gestión del lobo o de cualquier otra especie, o si crees que debe basarse todo en las opiniones de los ganaderos y de la gente, como dices tú, que vive en el campo, que parece que los que no viven en el campo y se dedican profesionalmente a la investigación no saben de qué están hablando. Dime un poco lo que piensas. Habían pedido un perdón, si parecía excesivo mi postura. Como doctor en ecología, claro que entiendo el valor de los estudios científicos y tiene su encaje. Claro. Lo que ocurre es que como ganadero me he dado cuenta que se aprende mucho más y que tienen un conocimiento de otro tipo, mucho mayor. Yo no hago más que aprender de mis vecinos, de verdad, más que enseñarles. Pero, por supuesto, es que está todo unido. Esto es algo budista, ¿no? Sí, mucho, mucho. Pues no lo sé, lo que sepas, porque no te conozco a fondo, pero sí conozco a mis vecinos. Hombre, por supuesto. Primero habría que definir ecología, ¿no? Y viendo los ecosistemas de manera falsamente aislada, ya sabemos que no estaba nada aislado, ese conjunto de relaciones que se teje, sin abstraer expresiones para cada tipo de proceso, se entienden muy bien los procesos, se sabe lo que es sostener y lo que no es sostener, se hagan bien o mal las cosas, independientemente. Y sabiendo que también hay una aculturación importante, que mi lucha es detener esa aculturación, porque entonces sí que vamos a tener una generación de ganadería diferente y más perjudicial a todos los niveles. Y es que es, es que es un ser inteligente que es ecología. Es que viviendo en una ciudad de verdad es muy difícil entenderlo. Pero si tú, como animal inteligente, estás integrado en un sistema ecológico, eres ecología y lo percibe tu inteligencia racional. Y de verdad, que la gran mayoría de mis vecinos son, tienen grandes conocimientos de ecología. Os podéis reír, pero soy doctor en ecología, no, 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 con lo cual, por lo menos, a lo mejor sé lo que digo. Bueno, si puedo seguir hablando un momento nada más. ¿Has respondido? No lo sé, la verdad es que no sé si ha respondido. Porque me dices que eres doctor en ecología, pero luego me dices que cuando ha sido... No, 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 no. Cuando me... Eso es, pues. Quiero decir que no, que yo respeto todas las opiniones y no me lo paso, cuando lo hice, no me lo hice. Sí, eso es bastante evidente. Es evidente que te lo pasas por ahí, vamos. Sí, porque hay cosas mucho más importantes. Yo respeto, yo respeto a todo el mundo y me trae a fresco lo que ha estudiado, ¿no? O lo que no ha estudiado, o tal. Yo miro desde otro lado. Pero sí tengo un conocimiento objetivo de lo que digo, desde el punto de vista científico, por haber, por tener esa formación. Bueno, claro, dentro de los límites, la objetividad que todo ser humano tiene, ¿no? Pero bueno, ya no sé ni qué me pregunto. Tienes razón. A ver, hay seis palabras. No, no, no. No, 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 no va usted, perdón. Hay seis palabras pedidas. ¿Lo cerramos aquí, os parece? O sea, seis palabras que faltan, más sus respuestas. Bueno, y... A ver, no, intentad no ser muy hirientes con ninguno. No, para no dejar a nadie sin hablar, yo propongo que les deis la palabra a la gente, pero por favor, no metáis al dedo en los huellos a ninguno para no obligarnos a contestar. A ver, vais una de vosotras dos, no recuerdo quién pide. Haga lo que le dé la gana. Bueno, pues meted en el dedo en los huellos, pero a mí no... Bueno, da igual, pero bueno. Perdón. Silencio, por favor. Por favor, silencio. Como si no hubiera hecho, pero lo lamento de haberlo dicho. No soy doctor en ecología, es mentira, es una broma. Ya. Sí, perdón. Claro, pero es porque la cosa no es tal vez, simplemente si crees que entonces el huellos, cuando están pagando, porque a mí la gente paga, porque están en el momento muchas horas, están pagando, y también tienen que ir a la mente, bueno, pues, bueno, es un poco así, porque es un huellos que me mandó, 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 es un huellos que me mandó. Tendrás armas para... Más claro, el agua. Tendrás armas para hacerlo. Si no tienes armas para hacerlo... No puedo evitar, no puedo evitar que nada. Sobre todo, es que para solucionar tu problema, no te cargues el lobo de todos, el patrimonio de todos. Pero que no me estoy tratando el lobo. Sí, sí, o pidas que lo hagan. Ese es el tema. No. No, no, no. Usted va al final. No, no. No. No, 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 no. Eso ya discrepa un poquitín, ¿eh? No, no, pero... Bueno, yo solamente quería decir que yo venía con mucha gana de ver este debate, pero sobre todo sacar conclusiones positivas de todo esto. Y veo que no se están consiguiendo... Vamos, no veo. No veo ninguna actitud. Veo que la gente es muy negativa en general. Y yo quería que un poco pusieras alguna solución, sobre todo, ¿no? Y luego me parece muy, no sé, muy importante la labor de un ganadero. Me parece una actividad súper importante, ¿no? Porque yo, además, vengo de una familia ganadera también y puedo entender un poco, aunque no me dedico a ello, pero todos sabemos la dificultad que puede tener. Pero sobre todo quiero decir que el enemigo, yo para mí no es el lobo, sino que como ganadero tenéis la obligación, sobre todo, de exigir tanto a intermediarios, o sea, quiero decir, la producción industrial en sí de la carne, que os paguen un precio justo, porque si todos queréis vivir de ello, es el enemigo, el intermediario industrial, las grandes superficies, etcétera, etcétera, los enemigos. Y como consumidores tenemos que saber elegir ese tema. No sé si queréis... Pero cuando tú dices... Vuelvo al momento, perdona, que haces esa gracieta de doctora en ecología, es que me parece incompatible tus ideas con lo que estás planteando aquí, tu defensa de la producción extensiva, por ejemplo, es incompatible. Lo que tenéis que exigir es una producción ecológica, es como el de Biogastur. El señor de Biogastur, yo lo conozco porque consumo su carne, precisamente, puede seguramente vivir de lo que produce. Pero vosotros tenéis que luchar además con los... No, ya lo sé que no, ya se nota que no. No, que sí, que sí somos. No me parece, no os veo parecidos. Por lo menos por el tipo de producción que él realiza. Yo también soy productor ecológico. Quiero decir que tú puedes vivir de tu ganadería, es mi pregunta. Voy, mi pregunta es... ¿Tú puedes vivir de la ganadería? ¿Puedes vivir de ella? Yo vivo de la ganadería. Y la mujer vive conmigo, vive... Vivimos juntos, no vive conmigo, vivimos juntos, vivimos una ganadería. Somos una familia que vivimos 100% de ganadería. De la ganadería que es hoy día. Pero que con el tema de exigir, si eres cliente de Biogastur, eres la indicada para que yo te conteste. Porque, a ver, sí tendríamos que exigir más precios para poder vivir con... Porque nuestra producción se basa en ganadería del monte, tiene menos rendimiento, hay una cosa... Pero después tenemos que salir a competir al mercado con las furgonetas que reparten en Porrúa, en Parres, en todas las hidrerías, que vienen de Alemania y vienen con precios tirados. Y nosotros no podemos poner una etiqueta. Este producto está elaborado en el cuera y está bajo unas... ¿Por qué? Porque se nos pierden las cámaras. Hay que ser real. Matas el seato, porque matas el seato, y al final, en 8 o 10 días, hay que dar salida. Y después que tienes 20 seatos en retención, hay que dar salida a otros 20 que vienen de atrás. Somos una cooperativa y tenemos que ir, porque es que si no la cooperativa se rompe. El asociacionismo en general, pero entre los ganaderos, es muy complicado, es muy complicado estar ahí trabajando, sacando un producto y después encima el precio. No podemos poner el coste, lo que nos supone a nosotros de diferencia de coste de producción. Ahí después... Es que no llegas. Entonces, ¿qué haríamos con los seatos? Ofrecerlos a una gran superficie. Sería la única solución que tendríamos. Y claro, esa gran superficie te viene con el precio que ellos quieren. ¿Entiendes? Nosotros estamos sintiendo un trabajo que lo ponemos en España directamente envasado, etiquetado y despiezado. En cualquier domicilio de España lo ponemos. Pero claro, a un precio irrazonable, porque si no, nadie de Madrid ni de Barcelona nos llama, porque nos lo dice. Hombre, es que con eso... ¿Tiene poca diferencia? Chapó, chapó, claro, claro. Sin duda alguna. Pero pedimos, pero también pedimos ese control, también pedimos, ya no es ganaderos, ya no es profesionales, pedimos ese control de lobos, ¿eh? Vale. Y los de olis, y los de gaso, de sobrescobio, están con la misma indefensión que nosotros, ¿eh? Yo, desde luego, por la parte que me toca, por la primera parte de tu pregunta, quiero pedir disculpas si alguien de aquí se va, de verdad, con algo negativo, más allá de la confrontación lógica de una batalla, somos guerrilleros todos, yo creo. No, yo no quiero guerra ninguna, de verdad, os lo juro, coño, no vengo aquí a pelearme con nadie. No, hombre, pero a veces tenemos... No, no pasa nada, no pasa nada. Pero lo que sí quiero, por favor, que sepáis, es que creo que hemos dado un paso importante. Desde los tiempos de Félix Rodríguez de la Fuente, este debate, de verdad, yo creo, sinceramente, nunca se han dado este tipo de cosas en torno a un tema que la oscuridad le viene mal al lobo y os viene mal a vosotros. Lo que queremos poner es luz y taquígrafos. Y en ese sentido, sentiros protagonistas todos de esta historia. Yo es lo único que pido, y desde luego pido disculpas, si he llevado el asunto a lo mejor a una cosa que parezca sin salida. Estoy convencido que hay futuro. Eso sí, hay que posicionarse. Yo no voy a tragar con otra cosa que no sea entender al lobo como un personaje de este paisaje que no debe desaparecer de ninguna manera. Y, por supuesto, a los ganaderos igualmente. No cabe ninguna duda. Nada más. ¿Cómo la despedida? En este caso, no. En este caso, no. No, pero entiéndeme, pero no lo llevemos al término personal. Me encantaría explicártelo. En este caso, no. A ver, venga, que quedan cuatro palabras. ¿De verdad? Y máxime cuando el lobo te podría ayudar a vender más de lo que vende. Si no me estás haciendo caso, no me quieres. A ver, venga, perdona. Una palabra. ¿Para? ¿Tos son los que te he tardado? Si, 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 si. Si no me veo. Pues, si, si. ¿No me veas la mitad, eh? ¿Sí? Bueno, bueno. ¿Cómo? ¿Pues sí? ¿Estás parado? Habla muy alto. ¿Estás ahí el payado? Lele, este, por favor. No lo sé. Acaba de comentar un señor aquí a gritos. Bueno, vaya, en voz alta, quiero decir. Que primero será el hombre que el lobo. Bueno, el hombre sí, pero no les vaques o les cabres o tal. Quiero decir, no sé si esto es una tontería. Vosotros me diréis que sois los especialistas, pero... Podrá... Quiero decir, habrá un momento en que tendremos que llegar a la conclusión de que el lobo no puede estar donde están los ganaderos siempre ni los ganaderos pueden estar siempre donde el lobo. Habrá zonas donde no podrá haber ganadería. Digo, ¿no? Entonces, porque si tú, por ejemplo, has comentado el montón de sitios donde puedes tener tu ganado, ¿no? Donde tienes tu ganado hoy en día y tal. Yo sé, por lo que he leído acerca de vuestros y tal, yo admiro vuestra historia y lo que estáis... No, no, bueno, pero bueno, pero yo sé que hay cosas con lo de la vaca de aquí y tal. No, no, no. Tenemos la... No, en cuera tenemos la suerte y no tenemos lobo. Entonces, entonces, quiero decirte, esto no sé... Es que no acabé. No, no, pero bueno, dime, dime tú, porque tú eres el que... Que también habrá zonas y no hay balobos. Habrá zonas y no hay baladería y habrá zonas y no hay baladería. Efectivamente, efectivamente. Es que ya hay. No hay. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira el mapa de Asturias de plan de gestión. Hay una zona de exclusión. Que no hay qué. Que no hay qué. Que no hay lobo. El 30 al 40% de Asturias no tiene lobos. Es que no sé de qué estamos hablando desde el principio. Porque son zonas urbanas. El lobo que lleva 20 años está invadiendo zonas que no había anteriormente. ¿Qué está invadiendo de qué? ¿Pero de dónde? ¿De qué estamos hablando? Está invadiendo que está entrando. Pero es que estamos creando aquí un discurso mítico, mitológico de hace 6.000 años. Pues parece que hay un montón de gente que estaba hace 6.000 años, que está aquí hoy y que está contando unas historias alucinantes. Sí, sí, vamos. De hace menos. Incluso hace 50 años a lo mejor hay gente que no estaba hace 50 años allí. Entonces, no sé muy bien de qué estamos hablando. Es decir, en todo el territorio es posible, de hecho, en el 99,9% del territorio asturiano se puede criar ganado. Otra cosa es que no se quiere ganado porque es vertical. Excepto en la Reserva de Munillos, que son 60 kilómetros cuadrados y en 40 hectáreas de cebollos. En el resto, en todas partes. Y legalmente no puede haber lobos en el 40% del territorio asturiano. Legalmente. Y además no los hay. Porque la Administración asturiana está haciendo un esfuerzo para vosotros, para vosotros bajo, para nosotros monumental. Pero está consiguiendo mantener ahí la población. Y de hecho, los datos oficiales, y es de lo que podemos hablar, y no puedo dar los datos del Dalón porque no tengo todavía la condición divina de andar por todas partes. Entonces, no lo sé. Realmente no lo sé. Pero los datos de Asturias indican que hay de media, en los últimos años, 30 grupos de lobos en Asturias. Y la tendencia es la que hay. Y no están aumentando por dos razones. Una, por los controles. No, me puedes decir lo que quieras. Pero vamos, o sea, mañana va a amanecer y después va a hacer de noche. O sea, que no están aumentando por los controles. Y evidentemente hay una zona en la que no va a haber nunca lobos. Y seguramente en el 40% de Asturias no vuelva a haber lobos nunca. Y hay zonas que no son industriales y no son urbanas. O sea, es que parece que estamos hablando aquí de cosas rarísimas, ¿no? Vosotros reivindicáis controles y tal, es que tiene que haber controles. Pero si hay controles, si siempre ha habido controles. Y luego decís que hay zonas en las que no puede haber lobos como una reivindicación. Pero si es que en el 40% del territorio no hay lobos, es que no sé de qué estamos hablando. La verdad es que al final me he perdido un poco en esta discusión. Yo solo voy a acabar de que cada vez hay más ganaderos con más cantidad de... No, no, perdón, no, 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 si voy a hablar, si voy a hablar a vuestro favor... No, no, si voy a hablar a vuestro favor. Yo sé que hoy en día para que a un ganadero le rente, que era lo que comentaba antes él, lo que comentaba Swan, no le basta con tener 4, 5 o 10 cabezas. Tiene que tener a partir de 50 porque no le renta. Bueno, pues ese es el problema. Las ganaderías cada vez van a ser más grandes, ocuparán más espacio protegido o no protegido, monte, lo que sea, y no puede ser, no se puede extender de esa manera. Hay un sitio para el lobo, hay un sitio para el hombre y hay un sitio para el ganado. Y habrá que respetarlo. El hombre siempre, a ver, el hombre... En cierta zona siempre persiguió al lobo y siempre lo mantuvo, siempre... El lobo ahí está, no lo tuvieron que extraer de ningún sitio. El lobo ahí estuvo, estuvo en Asturias siempre, siempre desapareció. Pero el lobo empezó, con la protección, empezó a invadir zonas que no había. Como es... Que el lobo no ha invadido nada. No ha invadido, que no ha invadido, ha recuperado zonas... O llegó a zonas que no estaba. Que no ha invadido nada. Tenemos que hablar... Peña Millera no estaba. No estaba cuando, cuando tú eras guaje, pero estaba hace 200 años. Ni tampoco cuando mi vuelo era guaje. Pero ya que habláis de hace 6.000 años, a lo mejor hace 6.000 años... No, 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 no hablo de 6.000 años. Sí, 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 sí. No, 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 pero si no he sido yo el que ha sacado el tema de los 6.000 años, no he sido yo. No he sido yo el que ha sacado el marco temporal de los 6.000 años, no he sido yo. Afortunadamente, como la intervención está siendo grabada, pues mejor. Entonces, el lobo no ha invadido nada. Además, insisto otra vez, parece que es que, vamos, tengo una obsesión enfermiza, parece estúpida, además, por los datos. Y parece que es una gilipollez. Pero quiero recordar que somos un millón de asturianos y 30 grupos de lobos en Asturias. Entonces, es que no sé de qué coño estamos hablando. En mi casa, pero los tienes tú en tu casa. Ya he dicho yo que los metas tú en tu casa. Es que no lo sé. A ver, respete. En las fincas, en las fincas estamos... Sí, sí, vas a hablar tú ahora. Bueno, yo soy pastor ganadero de los picos de Europa. Llevo 50 años dedicado a ello. Cumplí 7 años cuidando ovejas dentro de los picos de Europa y no había lobos. Entonces, que soy pastor y ganadero de los picos de Europa. Cumplí 7 años cuidando ovejas en el monte. Entonces, de aquella no había lobos. Entonces, lo que significa esto, con Lobo no hay paraíso, puse esto porque si no lo otro en la sociedad no lo iba a leer. Si digo, un pastor, ni pastor no hay eso. Dice que es un pastor que se muerra. Entonces, al poner esto, pues toda la sociedad se volcó a leerlo. Pero nunca pedimos la exterminación del lobo. Es un grupo que pide el control del lobo. No solamente por poder vivir de los animales que nos estamos cuidando. Si no, porque en picos de Europa pasan 5 millones de turistas y que estamos, a pesar de producir carne, estamos diciendo biodiversidad y paisaje. Es lo que yo me considero. Entonces, no tenemos los animales para que nos los mate el lobo, ni para que nos los coman, ni para que nos los pague ninguna administración. Yo este año, de 90 ovejas que solté a una peña que no está en picos, que está fuera de picos, perdí 33. Hice reclamación a la administración por dos. Se me vinieron denegadas las dos por falta de pruebas. Cuando estaba allí visto que había lobos. Y José Félix, no sé qué más gaona, me las denegó y tuve una reunión con él y dijo que él que no había firmado aquella carta. Y venía firmada por él. Es vergonzoso que le lleve exterminando que el lobo en el siglo XXII baje a bañarse a la playa Santa Marina de Riva de Sella. ¿Por qué es vergonzoso? Pues que tenemos, hay gente que no podemos vivir, no podemos ser urbanistas, porque yo nací en un monte y aprendí a cuidar el ganado y a conservar paisaje. Lo que demás, los urbanistas que tanto se cree que conservan el paisaje, van en un coche a trabajar de vivo a Gijón, por poner un ejemplo, y no hablo mal contra nadie. Y están contaminando cuando los demás estamos protegiendo. Y no nos queremos hacer más que nadie. En Pico de Europa, hace 6.000 años, según dicen, que había pastoreo y había pastores. Exterminaron el lobo, lo apartaron del terreno. No lo exterminaron porque si no, no lo hubiera vuelto. Que mal no sea, pueden haber sido que lo hubieran exterminado de aquella. Entonces ya no tenían ni problema hoy. Lo apartaron de la vertiente norte, de la vertiente marítima de los Pico de Europa. Lo apartaron del lobo, hace muchísimos años ya, vino reintroducido ahora, y por los años 90 se comió 50.000 cabezas de reciella, si sabe lo que es reciella, en el macizo del corneón. Y se quitaron muchos pastores, se quitaron muchas lidas de esos. Hubo mucha gente, pastores del año mío, a cuenta del lobo, tuvo que marchar, venderle las ovejas y las caras, las pocas que quedaban. Tuvo que marchar para el chapapote y para Transa, pero hoy están engordando una lista que es la mayor de España. ¿Sabes cuál ha tenido? Entonces, tendríamos debate aquí, pues por lo menos para dos horas. Para más tiempo. Los datos, Alberto, te estoy viendo en Oviedo, y no te dije ni una palabra ni ahora tampoco, pero los datos que tú traes son totalmente anesos falsos. Es lo que hay. Porque el 90%, el 90%, el 90%, el 90%, los datos que yo he insistido aquí, los datos oficiales que van a la estación, los equipos y tal, vamos a lo soñar. En las zonas de pastoreo, seguramente todas, prácticamente todas son ciertas, menos una. Que no es que no es que no sea cierta, sino que es un error de planteamiento y lo he dicho al principio y me parece que como soy poco vehemente o poco instructivo, pues no acabo yo de transmitirlo. La ganadería es muy importante para muchísimas cosas, desde el punto de vista social, cultural, económico, alimentario, muchas cosas. Y la ganadería crea paisaje. Pero la ganadería no es importante para la conservación. Eso es un error monumental. Sí, estoy equivocado. A ver, por favor. Desde el punto de vista de conservación, quería decir antes que el millón de asturianos estamos consumiendo la mitad de la energía que se genera en la producción primaria de asturias. Eso impide los procesos naturales del resto de las especies. Eso es, vamos, no tiene vuelta de hoja. Entonces, la ganadería, en aquellos lugares en los que la ganadería está consumiendo gran parte de la producción primaria, impide que esos procesos naturales se desarrollen. Porque es que no hay energía para el resto de las cosas. Entonces, es muy importante, por muchas cosas, pero no desde el punto de vista de la conservación, porque va en contra de la propia idea de la conservación. La conservación tiene problemas porque las actividades humanas generan esos problemas. Tenemos que hacer que las actividades humanas sean compatibles y sostenibles poniendo números, no poniéndoles el eslogan, la etiqueta, sino poniendo números. Pero cometemos un error monumental y además podemos llegar al ridículo y vaciar de contenido el propio contenido que tiene y la propia importancia que tiene la ganadería. Si le damos una importancia que no tiene, no tiene. O sea, tiene muchísima importancia por muchas razones, pero no tiene por algunas otras razones. Y si insistimos en darle esa importancia, vamos a vaciar el contenido y vamos a hacer el ridículo. Y ahora la segunda, con todo el cariño. Tú estás en un parque nacional, que fue creado precisamente por tener... En 1918. Perdón. Precisamente. Nací dentro de un parque. Porque su biodiversidad divina, milagrosa, incorporaba. Lleves esa camiseta. Y estés tan contento, demuestra qué tipo de país es este. No, demuestra no. Es fripante. El parque nacional. El parque nacional. Que además, lo digo, tranquilo. ¿Cuánta pasta os llega? Ahora mismo. Públicamente. Que son 8.000 euros al año. Públicamente, te lo demuestro. 8.000 euros al año. Por un mensaje de paca. 3.600 euros. Públicamente, públicamente lo puedo demostrar. Públicamente puedo demostrar lo que cobro yo de parque nacional. Con un mensaje de ingreso de 3.000 euros. Públicamente lo puedo demostrar. A ver, yo quisiera... Ya creo que se va después... Toni, yo creo que se va... Estamos cerrando el... Vale. Nada más. Los biólogos, la gente, sobre todo la gente de la ciudad, está en que, bueno, aquí salió. Tenemos que proteger los animales. Tenemos que hacer unas prácticas de manejo que siempre hicieron nuestros antepasados. Quiero puntualizar que nuestros antepasados hicieron los famosos chorcos que están ahí. Yo vi, el único que vi, lo vi en Álava, porque entraban los lobos de Burgos. Es una sierra en la que ellos siguen entrando. Tienen problemas como tenemos en Cuera y en Picos. Y hicieron una infraestructura que hoy podría tener las características de una autovía o de algo así. Y en Valdeón, que era la entrada natural de lobos, hay otro chorco y ahí controlaron los lobos de Picos de Europa. Y es que está ahí. Estará en desuso, pero está ahí. Y lo demás podemos seguir debatiendo. A ver, quedan cuatro turnos o cuatro palabras. Ya no se va a dar nadie más. Espera. Vamos a hacer una cosa. Os vamos a dar el turno seguido, ¿vale? Y después responden ellos. ¿Os parece? Para que vayan a ser más fluido. Primero, el chico de atrás de toda la izquierda. Vale, yo tengo que hacer tres preguntas y quiero, si puede ser. Si no, de Jaime Parú, que me las vaya contestando una por una. Yo no voy a entrar en detalles. Yo la primera pregunta que te quiero hacer es si me puedes decir los lobos que hay ahora mismo en caso. Perdón, ¿a quién será antes? No, no, pero... No, no, pero... Vale. No, vale. Entonces, ¿cómo es...? ¿Puedo seguir? Son tres, un minutito. Sí, por favor, silencio, que no se le oye. Vale. ¿Cómo puedes saber que hay 32 lobos en Asturias cuando no sabéis dónde tenéis los grupos? En buen modo, quiero que... He dicho que de media hay 30 grupos de media desde el año 2002 hasta el 2011. Esa es la media. Pero yo no sé cuántos lobos hay en caso porque no... No sabéis dónde están. Vale, muy bien. Y ahora puedo seguir. Cuando fue el problema en caso de los lobos, fuimos a Oviedo y tuvimos una reunión con la consejera. Y nos dijo que... Sí, con Belén. Nos dijo que se matarían en la zona central de Asturias cinco lobos. Entre ellos iba Juan Antonio Comigo y la concejera de ganadería del Ayuntamiento de Caso. Cuando nos dijo eso, salimos de las... que salían controles... No, respondemos después. Anótalo y respondemos después. El chico de la pared... No, no, no. El de atrás. No, pues ya vas tú. Por atrás. Después ya vas tú. Por fin ya. Bueno, solo un par de comentarios, un poquitín también al hilo de lo que había empezado comentando Luis Miguel. Quería decir, en relación con los datos que decía Juan, es cierto, yo ahí no tengo duda de que hay datos que están infravalorados en cuanto a daños de lobo. Hay muchos datos de daños de lobo que no se pagan. También habría que meter en esa estadística daños que se dan por lobo sin serlo. También existe. Bueno, vamos a respetar a quien está hablando, por favor. Con este tipo de reacciones, particularmente eso, desacreditando los datos y este tipo de cosas, yo creo, a nivel de marketing, que es lo que me estaba diciendo Luis Miguel, creo que estás cometiendo un error muy grave. Con esa camiseta, porque es cierto que has dicho que se ha conseguido que se lea, pero es que es un mensaje que probablemente la sociedad no vea con buenos ojos. Y precisamente ahí está el error. Se está leyendo mucho y probablemente no se está tomando con el sentido que, por lo que decís aquí, queréis darle. Como reflexión, simplemente, y para no acabar enfrentándonos más, creo que estamos viendo cómo a nivel europeo, por desgracia España no creo que tenga mucho dinero para dar, el dinero viene de Europa, la PAC va orientada a conservar los ganaderos dentro del medio y sus especies. Por muy injusto que nos parezca, desde Europa están viendo al ganadero como algo mucho más habitual y menos raro que el lobo, y probablemente haya más interés en conservar al lobo que al ganadero. Es así de triste, pero yo creo que es la realidad. Creo que sería muy interesante lo que decíamos de tratar de sacar rentabilidad al lobo. No os digo como eso, venerarlo ni nada. Entiendo que es necesaria una gestión, ahí tampoco discuto con vosotros, probablemente no tenga tantos datos como Alberto, pero que determinadas actuaciones, por ejemplo, como que los propios ganaderos o las propias asociaciones representantes de ganaderos denuncien la colocación de veneno o el trato de pasar casos fraudulentos de daños por lobo, que como veterinario y perito me ha tocado ver algunos bastante ridículos, por no decir patéticos, creo que sería muy bueno que desde asociaciones o incluso los propios ganaderos tratases de contrarrestarlos o de denunciarlos precisamente por ese asunto del marketing. Todos queremos que el lobo siga, pero nadie tiene interés en que el ganadero desaparezca. Y creo que si no van juntos, tal y como está la situación y tal y como van las ayudas de la PAC, está complicado. Nada más. Vamos a ver, yo pienso que, yo sé los que puedo decir que el lobo sí, pero ¿sabéis dónde? En un zoológico. Para que esos nenos que crucen el pajar es para acá y vean ese cartel, sepan dónde ver. Porque esa gente que cruza para acá, ¿a dónde va a ver los lobos? ¿Quién ve los lobos? ¿Saben que están ahí? ¿Sabes quién sabe que están ahí? Los ganaderos. Los que sufren el consecuente del lobo. Pero los niños no van... Déjame hablar a mí. Porque estoy convencido, y te lo dije antes, antes hablaste tú de Blancanieves, pusiste como ejemplo un cuento infantil. Yo estoy convencido de que tú hables tres horas en cuanto aquí y termines haciéndonos creer que Capeucita y la mala. Y no, el malo y el lobo. Aquí en la Viana, yo estoy de aquí de la Viana, de Tiraña. La única referencia que yo tenía del lobo en toda mi juventud, si tengo 62 años y mi historia, era que me contaba mi padre, que murió hace cuatro días con 100 años, con 97 años, que un morto que pasaba de la rovella para Tiraña, por la noche de cortejar, encontró su lobo y tuvo que subir a un árbol hasta el día siguiente. Un lobo. Nunca más se vio en Peña Mayor, hasta hace cuatro días, la existencia del lobo. Hoy, Peña Mayor, existe una plaga de lobos, porque los ovejes están cayendo. Y no cayeron nunca hasta ahora, hasta hace cuatro días. Yo estoy convencido de que si hubiese una justicia en este país, que hiciera a los dueños de los lobos, que será la administración, o serían los corajistas, no, si es, pagaran los daños que hacen, se acababa el tema de los lobos. Igual que los jabalís, igual que las faldas salvajes. Hoy, la política conservacionista que hace la administración con vuestro apoyo y con alguna sociedad de cazadores con tintes mafiosos, está llevando a la zona rural a la ruina. Hoy puedes vivir en una aldea, pero no puedes hacer vida a la aldea, porque para comprar el medio de cazadores huevos tienes que bajar a la limerca. Porque en el momento que sale la pita del hogar, que hay un raposo para llevarla. En el momento que sale una oveja, ya está el lobo allí. Y eso, así no vamos a ningún lado. Y aquí, no somos profesionales, pero queremos hacer lo que hicieron nuestros antepasados. Trabajaban en la mina, como no se ganaba poco, había que tener un par de baques, y unes ovelles, y no sé qué, y vivir. Y ahora, la mina ya no existe. Entonces, hay más razón para tener que protegernos, y al ganadero, a los propietarios de los finques, y a la gente de la zona rural, se les protege quitándoles las plagas de la forma salvaje. Y de otra forma, no. Yo quería referirme un poco al planteamiento de ordenación del territorio que hace el miembro de ASTEL, que me fascina, que me fascina. Pretende dividir Asturias en dos. Una parte en la que se produzca intensivo, y otra en la que se deje en barbecho ecológico. Pero se da la circunstancia, sí, porque estás diciendo que la naturaleza es que no necesita del hombre, y tal. Y aquí estamos, no estamos en ecosistemas, estamos en agroecosistemas. Que, como bien dijo Tito, la gente lleva la presencia humana y con la ganadería desde tiempos inmemoriales. Y me fascina que quieras eliminar la actividad ganadera de la zona de montaña. Bueno. Sí, que dijo que era prescindible. Dijo que era prescindible. Y yo considero... ¿Cuál es tu pregunta, comentario, reflexión? La reflexión. Que si la ganadería de montaña desaparece de la montaña cantábrica, el paisaje, que es el que pretendemos conservar, que algunos en la práctica diaria lo están haciendo, y otros viven de esa conservación sin aportar nada, va a cambiar irremediablemente. Y está cambiando, porque si miramos los usos del suelo de Asturias, casi el 50% de la superficie de Asturias yema torral. Y con la que nos está viniendo, eso es una atrocidad. Ahora, tenemos proyecciones de la población que en 2050 dicen que va a hacer falta más del 75% de alimentos. Y estamos infravalorando el territorio. Es una atrocidad. Es una atrocidad. Es una atrocidad. Es una atrocidad dejar que el monte esté en el sentido que está, que está hecho un mato raro. Tú no, ¿sabes por qué a ti no te parece una atrocidad? Porque tú no vives como muchas familias que viven de soltar el ganado del monte y se tienen que vivir de allí. ¿Has terminado? Sí. ¿Cómo puedo comer carne de vacas asturianas y pretender acabar hoy? Es que lo dijiste tú. Escúchate un poco. Que no lo escuche yo. Estamos aquí un grupo de gente que lo escuchamos. Desde luego, la limitación de la ganadería lo que hace es... Que la ganadería en la zona de montaña que era sustituible. Prescindible. Prescindible, lo dijiste así. La limitación de la ganadería lo que hace es acabar con un paisaje cultural. Pero no tiene nada que ver eso con la conservación de la naturaleza. Me he explicado insistentemente mal a lo largo de esta charla. Parece, pero vamos, es una idea tan simple, tan simple, tan simple. Que es, hay un grado de humanización a menos humanización y necesitamos todos los tipos de hábitats, de ambientes y de sistemas. Es prácticamente imposible, a no ser que caiga un meteorito, que los asturianos disminuyan mucho, que los paisajes culturales disminuyan mucho. Y, sin embargo, es bastante probable que las zonas naturales que necesitamos para sobrevivir también, es bastante probable que si seguimos creciendo y sobreusando el territorio, desaparezcan. Simplemente eso. Y luego contestar a... No tengo ni idea los lobos que hay en caso. No soy vecino de caso y, aunque lo fuera, tampoco lo sabría. Simplemente he dicho que la tendencia de la población, con los datos que hay, indican que no hay aumento ni disminución. Eso no quiere decir que en sitios puntuales aumente y en otros disminuye. Eso es lo que quiere decir la tendencia de la población. Y me preguntabas que si pedís tanto los ganaderos, yo no sé lo que pides tú. Los ganaderos, en general, el sector ganadero está recibiendo la mayor parte de los subsidios públicos. Los ganaderos, desde luego, están muy mal distribuidos. Estoy de acuerdo con Swan. Están muy mal distribuidos. Pero, en cualquier caso, la sociedad civil, los ciudadanos aportan casi toda la parte del presupuesto comunitario. Y gran parte, la mayoría del presupuesto comunitario, llega al sector ganadero. Eso es lo que percibe la sociedad y lo que percibo yo, que también vivo en el mundo rural, aunque no soy ganadero. Desde luego, no sé si pedís mucho, pero con ese tipo... Desde luego, con el victimismo vuelta otra vez... Sí, sí, además te lo digo de verdad. Sí, sí, vamos. Y con esos eslóganes afortunados que estáis utilizando, no tengas miedo de que no va a haber boicot que os mueva. Vais a ser vosotros los que vais a hundir el consumo de algunos productos. Porque, como decía antes, no sé si Luismi, esos productos los compra la sociedad urbana, que es la que ha aportado fondos públicos y demás. Solo una cosa. Vale. Tú decías, amigo, tú te referías, él se refería a los cuatro lobos que si eran muchos. Bien, lo único que te digo, vamos a recordar, el Principado de Asturias, que no está aquí hoy, pero que yo le dejo muy claro cada día a eso, y más que a vosotros, ha decidido de manera oficial cargarse 66 lobos ibéricos que van a convertirse en 90, si no me equivoco. De manera oficial, gracias a vuestra labor, no se os olvide, ¿vale? Entonces yo te digo, por ahí yo no paso, por ahí no me vas a encontrar nunca a tu lado, jamás. Si estamos hablando de 30 grupos de lobo, multiplícalo por una media de 5, que hablamos de 150 ejemplares, en Asturias de 170, 200. ¿El gobierno de este lugar se va a cargar oficialmente en 2013 cerca de 90 cacharritos? Con mi dinero, no. Perdona, que no te metas tanto conmigo, que soy un tío que no intereso nada en este rollo, olvídate de mí, escucha lo que te estoy diciendo. Y dos, querido amigo, querido amigo que no te veo, ahí estás, perdona, no sé tu nombre. Bueno, en Puebla de Sanabria, el lobo era una cosa muy jodida, en la Sierra de la Culebra, ahora mismo, hay un hotel rural dedicado al lobo ibérico. ¿Sabes lo que ha facturado este año? 600.000 euros. ¿Vale? 600.000 euros. No, no, claro, no. Para que tú te ganes un sobresueldo, como la persona que más sabe de lobo de la zona, que yo te pague 100 euritos y me acompañes a mí, a mi familia, a ver las cagadas del lobo, la huella del lobo, la senda del lobo. ¿Vale? Para que impliques en el desarrollo, en ese techo que dices defender de tu hogar, impliques al lobo. Y esto va a ser imposible, porque yo sí que creo que Caperucita era una hija de la gran puta. Quería hacer una puntuación a este hombre que dijo que era veterinario y que había hecho alguna inspección a algún daño del lobo y tal. Y sí, las nuevas ayudas, pues yo desconozco qué orientación van a tener. Igual tienen la orientación de proteger todos los lobos. Pero claro, Alemania, Francia, Italia, que son exportadores de productos de alimentación, y os va a venir muy bien que aquí crezara la población del lobo, porque así los quesos franceses tendrán que venir. El gamoneo no va a haber, no va a haber el del Valle tampoco, ¿eh? Ternera asturiana no va a haber, Casina, ternera asturiana de producción ecológica de la raza Casina no va a haber. Porque no va a haber, porque se la comen los lobos y nosotros no... A ver, hombre, mira, lo de la camiseta, que tanta... que da... Yo lo de la camiseta no entro en que si está bien ni que si está mal. No voy a dar ni mi opinión. Pero, a ver, la camiseta está porque esta gente, que yo los conozco, son vecinos míos a 20 kilómetros, y estuve con ellos en manifestaciones, y estuve con ellos en el monte, ¿eh? Esta gente están... que se quedan sin ganado. Están... el día ya tiene que tener 30 horas, porque es que no da el día para más. Tienen trabajos, tienen familia, tendrán hijos, tendrán que acunar algún día al guaje. No pueden estar todo el día con el ganado al lado. Entonces, por eso salió la camiseta... sacaron la camiseta, sí. Yo no la tengo, pero es que... a ver... Por eso no salió. Sí salió, porque llevamos 10 años en plena lucha. Salió por eso, señor. Salió nada más por eso, ¿eh? Nos falta la valentía, señor. No, señor. Valentía sobra. Para venir aquí a dialogar, para estar en el monte, estoy hablando yo de momento, ¿vale? No, no me metí. No me metí. No, señor. No voy a por la consejera. Yo tengo la valentía de venir aquí, señor. Tengo la valentía de venir aquí. Y tengo la valentía de ir al monte. Pero es que estamos en un... Consejera, y no hago amar tanto. Que no... ¡Oiga! No, señor. Usted... A ver... Estamos sentados, ¿eh? Luis Miguel, por favor, siéntate. Venga. A ver... Por favor, estamos intentando terminar porque la gente quiere irse a su casa, ¿vale? Vamos a ver si lo conseguimos. Eloy, se breve, por favor, ¿vale? Nada, bueno, este hombre me perdió y... A ver... Y yo soy de poco diálogo, pero que... La valentía de... Todos los que están atrás, que muchos nos conocemos, yo aparte de la gente tampoco la conozco, a ver, tienen valentía para venir a hablar, para exponer sus razones. Pero es que el problema nuestro a veces ya no es exponer las razones. Es que hay que ir a la práctica, no a las estadísticas. Hay que ir a la práctica porque nos quedamos sin animales. No es justificable, ya. Yo también fui a... Yo estuve en reuniones en consejería, ¿eh? Con Belén, con... Está encantada. Con Félix... La camiseta ya está encantada. Pero a ver... Pero también estoy en monte. Es el centro de la cosa y, perdóname, la consejería está encantada. Pero que no es lo mismo sufrir los daños, ¿eh? Que ir para casa tranquilamente, cerrar la puerta y tal. Porque yo también tengo ordenador y me puede entrar un virus. Pero no es lo mismo que perder los animales. Vale, ya. Yo creo... Por favor, por favor, venga. Vamos a ver, por favor. Hemos cerrado ya el turno de palabra hace un rato. A ver, por favor. Hemos cerrado el turno de palabra hace un rato. O sea, nos hemos pasado ya de tiempo. Por favor, vamos a terminar. A lo mejor tenemos que hacer cinco mesas más como estas. Pero hoy vamos a terminar. Hemos acabado. No. Solamente decir, habéis repetido varias veces que el problema son los lobos de... Me parece muy desafortunado en la metáfora, que son los lobos de dos patas y que tienen traje y tal. Vamos, yo creo que los problemas son políticos y de organización y de gestión, de relevo poblacional, de muchas cosas. Y estáis obsesionados con los lobos, os lo digo sinceramente. Creo que habéis desenfocado completamente los problemas que tiene la ganadería. Por ahí, creo que no vais a ningún sitio. Por favor, venga, vamos a intentarlo, anda. Yo he dicho que no es el problema principal, pero que donde lo es, es absolutamente respetable y muy importante como problema. Y, por lo tanto, no creo que no hayamos dado esa visión más objetiva de lo que dices. Pero bueno, sabía que no iba a ser fácil, pero sigue siendo lamentable, ¿no? Cosas pocas que me sorprendan, pero yo lo sigo intentando. Yo quería salir de aquí con algo constructivo, una línea de trabajo común para poder hacer que un día esa compatibilidad sea asumida o la manera en que se consiga por la mayoría de la población, ¿no? Entonces, si alguien quiere seguir trabajando en esa línea, en lugar de despotreciar, o como se diga para que me entienda todo el mundo, pues mi teléfono es público y espero que haya gente sensata con la cual seguir. Es decir, valoro mucho esta reunión, pero, ya digo, me he hecho muy práctico. A mí me gustaría que salga algo objetivamente útil. Entonces, a los que no he respondido, para demostrar que no es por no querer responder, sino por torpeza de otra naturaleza, pues mi teléfono es público, lo digo en alto. Entonces, siquiera, pues hablamos en cualquier momento. Pero sí me gustaría que la próxima reunión sea con gente que de verdad quiera construir líneas de trabajo para implantar un conjunto de medidas que serán distintas en el cuera, que en la cara norte de los picos, que en caso que no sé dónde, y joder, si no, no entiendo yo este debate, si no tiene ese fin, ¿no? Y pido, joder, un poco de cordura, porque es que realmente, aunque era un riesgo obvio, por eso estaba en contra de la camiseta, no en contra de ti, porque tienes un problema absolutamente lógico que siempre he defendido públicamente, sino que yo sabía que exacerbar los ánimos del contrario, entre comillas, lo de contrario, pues no iba a llegar a ningún buen puerto, ¿no? Esta es la demostración empírica de que era así, la razón que tienen la siguen teniendo, y la vuestra supongo que también, pero, por favor, pido a los que quieran avanzar, pues que haya otra mesa de trabajo en donde nos sentemos a ver qué medidas ponemos en cada sitio para esa compatibilización. Bueno, yo lo primero, muy breve, dar las gracias a todo el mundo, de verdad, muchísimas gracias, el esfuerzo que ha supuesto mucha gente de pie ahí, hecha polvo y tal, y sencillamente deciros que nada humano me es ajeno, y que realmente este asunto, tarde o temprano también lo acabaremos resolviendo, con luces, eso sí, no con sombras. Lobo Marley no es ninguna chorrada, tampoco es una cosa muy importante, será lo más importante que quiera todo el mundo hacer, y estáis invitados, sin duda alguna, estáis invitados, no nos llevamos, sí, sí, no te rías, porque además sin tú saberlo, sin tú saberlo estamos trabajando para ti, fíjate qué fuerte. Así que nada, gracias y buenas noches, gracias.